Ay, Dios mío. Mírate ahí que no sé el nombre todavía. ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás dudando? ¿Qué es eso de Chami Yuki? Mbappé P. Mira, yo te admito que te pongas Mbappé P o Pepius, como te llaman ahí en Discord, o que te pongas el nombre de Discord. Elige. Elige ya, porque ese se tiene que ir. Anoche me hice loco cuando me pidió Brian que te bane. Me hice loco porque eres tú. Pero tienes razón. Ese nombre me resumbran. También muchas gracias. ¿Y esto por qué no está cargando? Smell the Rages. ¡Sapu! Superman 64, yeah, yeah, yeah. Bro, pero estos bajones y esto, ¿qué le está pasando? Pero si se le acabo de aplicar un parche al juego. Pero si le acabamos de aplicar un parche. No, güey, no, 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 me da igual. Es que se le está cargando un muro. Se le está aplicar un parche. A ver aquí que hay. Y sigue, ¿eh? Uf, esto es horrible. ¡Rebelio! Uy, 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 uy. A ver, voy a cerrar programas. A ver si voy a hacer eso. 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 ¿Vas a nadar? Sí. No puedo hacer de intermediaria para la gente del agua. ¿Intermediario de la gente? Bueno, técnicamente no. Por cierto, soy Nerida. No nos han presentado, pero... Sí, claro. Igualmente. ¿Te interesa bastante la gente? Sí. Los magos no lo sentían. Creo que si los duendes y los centauros tienen oficina. Es impresionante. Tender puentes con la gente del agua es una idea genial. ¿En serio? Ah, gracias. Aunque, bueno, todavía no he hecho nada. He intentado explicarles que no sé nadar, pero me... Pues yo sé nadar. Puedo ayudarte si quieres. ¿De verdad harías eso? Ay, gracias. Lo último que querría es que pensas... Entonces, si no me equivoco, creo que podrías llegar... Me muero de ganas de saber lo que descubres. Algún día lo veré por mí misma. Estoy segura. ¿El agua habrá dejado de verdad un objeto a mi herida? Estuve viendo un poco lo de Jordi Wine. No sé si lo viste, Kami. Una cosa de luchas. Tocó un grupo de heavy metal. Eso me gustó. Eso estuvo bastante alto. Esto será Lumus. ¡Incendio! ¡Lumus! Lumus, eso. Se me oye raro. Ah, espérate. Yo creo que sé por qué se me oye raro. Ahora. Ahora me deberías escuchar bien. ¿Qué tal ahora? Kami. Vale. Ahora tienes que venirte conmigo. Uno por uno. ¡Guau! Ahora a por las demás. Lumus. ¡Campallo! ¡Canda, güey! ¡Ay, Dios! Le acabo de aplicar un parche al juego y como que va peor. Anoche no me iba tan mal. Debe ser que el parche tarda un poco en asentarse. No sé. Oye, me estaba divirtiendo viendo al Goro ahí. En plan decepcionado con el... Con el nieve automata. Pues yo me voy a quedar con el artefacto, así que... Bueno, no, igual se lo doy porque no me caben cosas, la verdad. En el inventario. Sí, sí, bueno. De esos no dijo nada y de esos fue el primero aquí. Menos mal que estaba Kami para corregir esto. Que cada vez que abro el Discord tengo que... Poner bien el... Lo del micrófono. Yo cuando grabo un video uso el micrófono profesional. Y cuando estoy en directo uso el... Micrófono de los cascos. Entonces, por eso. Voy intercambiando. Y si no me avisan ustedes, yo no sé cuál está activado. Entonces, los primeros dos minutos de este directo se van a escuchar como el culo. Cuando lo vean luego resubido. Tu regalo de la gente... ¡Oh, qué magnífica! Nuestra relación con ellos... ¿Me lo quedo? Nah. Me alegro de haber ayudado a crear una relación... Por las barbas de Merlín. Voy a enseñárselo a todo el mundo. También al... Muchas gracias de nuevo. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Pero es que ya no tengo manera de enganchar mi micrófono profesional. En el escritorio que tengo. Es que... No lo sé explicar. O sea, tendré que pasar una foto para que vean que no, que no. Una manera de poner mi micrófono profesional aquí. ¡Ay, mira, Campaño! Mira esto. Sí hay conjuntos para los hechizos. Mira abajo a la derecha. ¿Ves? Abajo a la derecha. Hago RT. Mira, ves que tengo conjuntos distintos. Claro, ves. Tiene sentido. Si había lo que pasa es que iba aquí desbloqueándolo. No, pero se escucha bien igual, ¿no? Este micro. O sea, se escucha aceptable. No parece que estoy hablando por una lata. Un moco de troll. Los hechizos imperdonables. No, todavía no los tengo. Puedo hacer infinitos. Infinitos tampoco. Lanza de pulso. Uf. No sé. A ver. Que alguien me busque por Google. Dale acá, me buscame por Google. ¿Dónde se consigue un moco de troll? Donald Trolls. ¿Ya puede ir a por ellos? Supongo. Supongo que sí. Pero estoy haciendo... Estoy haciendo secundarias. En una arena de combate que hay en el bosque prohibido. Vale. Contra compañeros del colegio. Pero salta pues. No puedo. ¿En serio no puedo saltar? Vamos. ¿Qué pasa? Vamos. Vamos. seguimos con los... tengo tres principales ojo pero es que así no se me acumulan secundarias me ponen muy nervioso de pronto se te abren como 15 secundarias y están ahí en el menú jodiendo a mi no me hiciste directo de cumpleaños es verdad ya pero es que tú estabas pidiendo directos de Assassin's Creed entonces me hice el loco la campayo tampoco pero bueno campayo más que nada porque no dijo nada que a mí estos argentinos siempre están pidiendo campayo que aprende de ellos he vuelto moscos de atrás vamos a ver a grandes rasgos hay dos maneras de hacerlo más sencilla de todas visitar Hot Smith y buscar la tienda de pociones de J.P.Pin ah vale es uno de los diversos ingredientes que tiene aunque es un poco caro eso es lo que quiero evitar porque es difícil ganar dinero en este juego sobre todo al principio del juego ¿y la otra manera? ¿cuál es la segunda? sí pero ¿dónde está el troll? es a lo que voy ¿a dónde consigo yo un troll? yo todavía no los he visto y no te lo marca el mapa por eso pregunto antes de que vengan con lo de miren el mapa los cofres que tienen ojos dan 500 cada uno pero no sé abrir esos cofres campayo si me dices cómo abrir esos cofres te arrepentirás te arrepentirás de haberte cruzado en mi camino pues fenomenal pero aún no sé cómo abrir cómo abrirlos y eso que he visto montones ya de esos pero montones de esta manera tal y como acercándote siendo invisible ¡ah! mierda pues eso no lo sabía tiene sentido tiene sentido guardias guardias de trolls marcadas en el mapa vale vale por eso hay que jugar en directo ¿se encuentran repartidos por el mapa del mundo? en el bosque prohibido está su masa que podemos encontrarlos ¿significa eso que has cambiado de idea sobre mí? bueno este es un paso por encima de la pandilla de inútiles que suele desafiarme mientras ellos se sientan a esperar ser los mejores el río que está cerca de Felcroft vale guardias de trolls marcados en el mapa ahora abre el mapa y me dices cuál es el símbolo de los trolls si el cofre tiene un ojo pues que no te vea no sabía que esa era la no sabía no sabía o sea ni se me había ocurrido vale hacemos esto y vamos a por el troll símbolo de cueva ok mierda algunas cuevas tienen puzzles el otro día no supe hacer un puzzle diría que he estado aceptable maravilloso odio estas carreras es difícil de manejar se ve fácil pero no lo es le estoy cogiendo el truco esto requiere máxima concentración conseguido genial las que me voy a ver y si no se vea eso es que es Vamos, es el último ya Le falta waifus al juego No he visto los requisitos para platinarlo Pero vi que tiene 45 logros Y yo llevo 8 horas y tengo como 5 apenas, ¿sabes? O sea, yo creo que es un platino largo, ¿eh? La leche Imperio es muy útil y puedes usar flipendo Para darle con el arma de troll en la cabeza No sé si tengo flipendo Tampoco lo has hecho fatal Eso es así Pero te aseguro que en el circuito de la cosa Suroeste de juegos, ¿vale? Cerca de Toilcroft Ya veremos, ¿no? Hasta la próxima Pensé que te arrepentirías Que te dormirías Nos vemos en la carrera de la Ah, hay más carreras, Dios Para volver a volar en este circuito Ve al podio con el marcador Allí podrás empezar la carrera Vale, vamos a la de A la del troll Lanza de pulso un enemigo en plena levitación De pulso Ahora veo cuál es de pulso Creo que la tengo Eh... A ver, mapa Sureste de Hogwarts Valley Cerca de Feldcroft Vale, tiene que estar en el... Tiene que estar en el mundo abierto Eh... A ver A ver dónde pone aquí Feldcroft Y si no, dice que es... Eh... Ah, perdón Es que no estoy viendo el chat Espera La misión te dice tal ¿Cuál es el icono de los trolls? Haz zoom Mierda A ver Che, pero ponte encima Del símbolo de la cueva, ¿no? Cámara del tesoro La misión te dice ¿Cuál es el icono de los trolls? Arriba a la derecha A ver Ah, vale Sí, ahí lo veo Moco de troll No, pero ese no es Arriba a la derecha Quita zoom A ver Para ver los nombres de la zona Oh Pues no salen A Brockborough Hawksfield bajo Kimbridge Irondale Ah, mira Aquí está Feldcroft Venga Vamos por Feldcroft Vale Y ahora que estamos en Feldcroft En Feldcroft Estaba A ver Aquí Aquí está Guardia de trolls ¿Ves? Si es que no me hacéis caso No me hacéis caso Estamos aquí Media hora buscando la guardia del troll Había otra Bueno Pero Por lo menos ya sabemos En dónde está Adesus Y así también voy desbloqueando Pass Travels Para esta zona Que no he ido por aquí todavía Ya habrá tiempo ¡Ah! Ya habrá tiempo para desbloquear Todas las guaridas De los trolls El mapa para orientarme Ya saben cómo soy yo Con los mundos abiertos Sean pacientes El juego me gusta A pesar de todo Ni me estoy cagando en el juego Ni estoy haciendo rage Ni nada Lo que pasa es que Es mucho texto para mí Eso ya ustedes Lo tienen que saber de sobra ¿Disfrutas la exploración? Sí Porque hay muchas Porque O sea ¿Has visto el radar? ¿Has visto el mapa? Hay montones de cosas que hacer Y está altamente detallado Por ejemplo Hogwarts Está altamente detallado Y siempre combates Por el mapa Si no estás peleando Contra arañas Contra una guarida de arañas Estás peleando Contra magos oscuros Si no estás peleando Contra magos oscuros Estás peleando Contra enanos O elfos O mira En este caso Trolls Despejar zonas Subir nivel Sí, sí, sí Y en el mundo abierto Hay mariposas Sigues a las mariposas Y te dan un premio Hay NPCs Secundarias O sea Está bastante bien La verdad Y esto Y explorar Y esto Y la exploración Es divertida Mira Volando Yo podría estar Todo el día volando Aquí con las Covita En vez de estar Haciendo Parkour De mierda Lemus dijo Que este juego No está Teniendo éxito Pero Lemus No sabe Nada De nada ¿Cómo que No está Teniendo éxito? ¿Por qué Le estamos Haciendo caso A Lemus De nada? Uy No vuela No vuela ¿Eh? Desmayus Pero si está siendo El juego más exitoso Del año Ya sé que estamos Apenas en febrero Ha roto records En Twitch Y en Steam O sea ¿Cómo no va a ser exitoso Esta mierda? Defindo Depulso Arresto Momentum Lazio What the fuck? Eh no me ve Ah si me ve 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 Desmayus 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 Acabemos con esto Incendio Desmayus 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 Ah Si hay alguien persiguiéndome No se quiere Desmayus Confiriendo Desmayus 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 Arresto Momentum Claps Depulso Depulso Divindo Desmayus Desmayus Uy Desmayus Desmayus Protego Despayus Desmayus 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 moco de troll no se aprende que no lo haga así pero las reacciones hacen daño yo le oye uy lo hice y yo no noté nada le metí una de fuego y una de hielo y no hizo nada ya lo viste lo viste con tus propios ojos vale hay que hacerle vale ok lo hice lo hice lo hice quedó bonito lo de pulso después de levioso está bueno esto y por qué sigue esto es lo que no me gusta si ya maté al troll no debería seguir esto marcado en el radar porque luego me voy a confundir no voy a saber si está la zona clear o no sabes anteojos de plata curiosos se responden sí tú crees puede ser mira apenas tengo 151 monedas poquísimo what the fuck están guapísimas es para farmear moco de troll en cada zona ok pero también se puede comprar sí es cierto mejor farmearlas así está vale y el de chendo va a regla la competencia ya están dos hechas adquiere una tentácula venenosa compro una mandrágora y utiliza la contra varios enemigos simultáneamente vale vamos a hacer esta antes de volver vamos a hacer esta ya tengo la tentácula ok busquemos a un grupo de enemigos así uso la mierda esta a ver si no tenemos un grupo de enemigos duke book de no me interesa ese no no a ver no a ver no un grupo a por cierto me tope por accidente con unos pájaros mitológicos pará ya voy ¡Protego! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chat? ¿Qué pasó? Me quería concentrar en el combate y de pronto veo que se están volviendo locos en el chat. ¡Un pitido! Yo no escuché nada. Apagué... ¡Protego! 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 ¡Un pitido! ¡Un pitido! Hay un pitido cuando hablo. De eso no lo ha dicho. Pepe no lo ha dicho. Buggy Facio no lo ha dicho. Joder, encima me mataron por estar prestando atención al chat. ¡Mierde! ¡Protego! ¡Mierde! ¡Protego! 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 Ahora está bien, ¿no? No voy a mutear. Ah, ¿sabes lo que voy a hacer? A ver. Es que tengo dos micrófonos enchufados. Un momento, a ver. Voy a hacer la prueba ahora, ¿vale? Voy a enchufar este micro, el que uso para grabar los vídeos. ¿Sigan escuchando un pitido? ¿Cuando hablo? Sí. Oh. Ok, me voy a mutear, ¿vale? Me voy a mutear. Prepárense. Prepárense todos. Repito, me voy a mutear. Tres. Dos. Uno. Ya está, ya está. ¿Sonó el pitido o no? No. Sí, sonó. Wow. No sé. No sé qué está pasando. Eso lo tengo que mirar ahora. A ver, voy a mirarlo en el OBS. No sé. No sé qué será, sinceramente. Tendré que comprar auriculares nuevos o... O ver cómo enchufar el micrófono profesional otra vez. No sabes lo tedioso que era. Cuando hablas, menuda mierda de micro. Ya. Pues este micro es el micro que llevamos años usando. Mira, mira qué guapas agafas, Goro. F por el micro. Tendré que buscar otro. ¿Algún filtro puesto? A ver, vamos a mirar. Creo que no. A ver, filtros. Ah, sí. Eliminación de ruido y ganancia. Tenemos dos filtros puestos. ¿Y si quito el de eliminación de ruido? Por ejemplo. A ver ahora qué tal. Hola, hola. El clip. Luego voy el clip, sí. Bueno, a ver si están horribles. Se escucha peor. Peor. Fuck. Vamos a ponerlo otra vez. Ahora. Sígala. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora se escucha peor. No se va a escuchar peor porque acabo de poner la mejora de antes. Dirosa. Se escucha el petido solo cuando hablo. He finalizado mis tareas. Sí, porque le quité la bajancia. Me bajé el volumen. A la profesora Weasley también le alegrará. Me bajé el volumen, pero me puedo subir el volumen a otra vez. Gracias, profesora. La profesora Hecat dijo que le había enseñado el hechizo Wingardium Leviosa. Requiere de concentración. Más hechizos. Se ejecuta correctamente. Podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tármica. ¿Tienes un delay tonto? Pues dale F5. Y no tendrás un delay tonto. Levantar y mover objetos. Ah, vale. Bien hecho. Si quieres. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Wingardium Leviosa. Ahí está. Weee. Aquí. Ok. Siguiente misión. Vamos a buen ritmo. Ok. Siguiente misión. Vamos a buen ritmo. Siguiente misión. Bueno, pero hemos vuelto más o menos a la normalidad, ¿no? De antes. O sea, tengo un ligero pitido, pero se aguanta, ¿no? ¿Por qué será? No entiendo. Ok, vale, ok, sí. Cuando no se escucha ahí el pitido. Pero no es un pitido de aquí que digas, oh, Dios, tengo que apagar el directo ya. Tiene que estar roto el micro o algo. Nada, voy a tener que volver al micro profesional. No, lo que nunca he visto aquí es que yo me muté y todo el mundo en el chat sufriendo en agonía. Que yo me quedé en plan, ¿qué les pasa a esto? Los dejé sordos. Me van a denunciar. En el anterior no pasó, pues no. No, no, no pasó. Ganas tengo de ver ese clip, ¿eh? De cómo casi dejo sordos a la audiencia. Se fue Bukifase y todo. ¡Nay, cómo te lo perdiste! ¡Ey! ¡Ey! No es un bug, es magia. ¿Y el audio? ¿Se podrá pasar solo a sigilo? Claro que no. ¿Qué te crees que es Metal Gear? ¿Te imaginas que te puedas pasar Resident Evil 4 a puro sigilo? Como el puto Phantom Pain. No puedo sacudirme la sensación de un peligro inminente. Joder, mi personaje es mono huevo, oro. Yo creo que tengo el personaje más fachero de todos los jugadores de Hogwarts Legacy, sinceramente. Esta combinación es muy yo. Parece un vagabundo, gracias. Parece Johnny Depp versión mago. Veo grande. Canalice su magia hacia el objetivo. Las gafas. Las gafas están de 10. Ya lo tiene. ¿Por qué no practicar ahora el nuevo hechizo en el maniquí de entrenamiento? ¿Cómo se llama el nuevo hechizo? Mierda. ¿Cuál era? Este. No. Ah, este. Descendo. A ver. ¿Y qué supone que haces desciendo? Mueve los objetos hacia abajo y estampa a los enemigos contra el suelo. Ah, bien. No lo voy a usar, la verdad. Sí, a ver. Para hacer un poquito de extraño podríamos usarlo. Pero no, no sé. No me veo usándolo. Podría usarlo. Vamos a utilizarlo en el mapa. Y ya está hecha también. Muchos botones, campayo. Joder. Estoy liando. Eso ya es muy lioso. Hay que cambiar entre conjuntos. Hay que cambiar entre conjuntos. Solo tengo cuatro botones, ¿sabes? Hay que estar cambiando entre conjuntos. Si no, los tengo todos en el mismo conjunto. O sea, le tengo que lanzar la biosa con un conjunto R2B, luego R2D-Pad para cambiar a otro conjunto y luego R2X. Eso no va a pasar. Solo en este canal, eso no lo van a ver. Petronus. Petronus, no. ¿Ya has vuelto de tu último vuelo? Cuéntame todos los detalles. ¡Protego! Uy. Buenas noticias, señor Wix. Con la me... Magnífico. Se maneja bien. Titus Magnificus. Espera, el Patronus es el que convierte a las personas en animales. Porque si ese es el caso, si lo he usado. Eh, yo he transformado a gente en gallinas. El señor Wix y yo formamos un buen equipo. El que mata a Dementores. Gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto. Comprar, vender, este no me ven, este nada. Fuck you. Gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto. Sí, sí, sí. Los Dementores son los que te chupan el alma. El alma, ¿no? O la esencia. Algo así era. Esto, mejor no interactuar con él, porque ya está. No, creo... No, Patronus, entonces no lo he usado. No, no lo he usado. Eh... ¿Alguien me puede mirar cómo se hace esta misión, por favor? Creo que lo tengo que hacer por mi cuenta, porque en el mapa no te marca nada. Es... Encuentra el resto de insignias de la casa y mételas en el cofre. Me faltan... Me faltan 15. O sea, están por Hogwarts. Pero es que no, no marca nada. Parece que caben más insignias. Claro, es que el mapa no te marca nada. No hay marcador. Ahí está 100% tú solo. Y este también. A ver... Usa el mapa con velas flotantes para encontrar el tesoro. Ni idea. En el mapa hay un bosque, un puente y varias velas. Por ejemplo, seguir la misión. En el mapa luego no pone... No pone nada. Misiones terciarias. ¿Y eso qué significa? Ya, exacto. Aún menos que secundarias, en plan... Búscate la vida por el mundo abierto. WTF. Usa el mapa con velas flotantes para encontrar el tesoro. Bro. Ustedes me tienen que ayudar con eso luego. Yo no sé dónde está. A ver, recompensas a los homebores. Ah, mira. Esto es para... Por fin poder abrir las cerraduras. Vamos a hacer esta misión. En el inventario tendría un mapa yo. Sí, vos decís. Mira, aquí hay otra secundaria. Espera. Podría ser. Ah, y sí. A ver si veo otro de esos cofres para hacerme invisible. Deben tener buenas cosas esos cofres. Buen dinero. O solo tienen dinero o tienen... Buenas cosas aparte de dinero. ¿Qué pasa, chango? 500 de oro. Vale la pena. Aunque sea solo oro. Vale la pena. Me dijo uruguayo. Bueno. Peores cosas me han dicho. Además, ese uruguayo en concreto me gusta. Así que... Te lo permitimos. Mientras no me llame... Tito Lemus. Lemus. Rauling. Rauling. A ver, pensemos. ¿Qué se ha comprado Rauling? Con el dinero que ha ganado solamente con las ventas de este juego. Un jacuzzi de oro. Un jet privado nuevo. Pagar una campaña en contra de los transexuales. Esclavos trans. Oh my God. Lo ha dicho él Twitch, no yo. Las opiniones de mi chat... No son las mías. Vale Twitch. Gracias. ¿Y estos? Ese sombrero no te queda, amiga. No es de tu talla. Dámelo a mí. Puedes hacerlo mucho mejor. Levioso. Rebelio. Accio. Levioso. Había un hechizo para agarrar estas mierdas, ¿cómo era? La maldita llave ¿Campallo? No, espera ¿Alguien sabe cómo...? Las llaves que flotan, ¿cómo se agarraban? Ya la perdí De pulso, eso es Ahí está, ahí está No entiendo ¿En serio? Que tengo que adivinar el recorrido El timing debe ser Mierda Ah, vale, espera Así No Y tiene que haber algo bueno aquí dentro, ¿eh? Para que sea tan complicado abrirlo Vale, no ha funcionado Vale, no ha funcionado De pulso No Ay, Dios Ah, sí Toma Oh Ha costado, ¿eh? Insignia Bien Ahora hay que hacer 14 más de esas, creo F***, hay que tener reflejos Pero Impresionantes De gato Uf Hola Soy yo, Gareth Hola ¿Me llamabas Gareth? Gareth P Así es Tras tu ayuda con la pluma de Fuper en pociones Creo que eres la persona que ando buscando Tengo una idea para una bebida inspirada en las meigas fritas Pero El fútbol es para hombres al final Tú y tus brebajes Uno no quiere ser excluyente con esa frase Ezequiel Sospecho que el ingrediente clave de las meigas fritas es el abijón de Billy Wicks seco He oído que hay en el soto O sea, imagínate que fueses una mujer No poser como que mía Que sí te gusta fútbol Y tener que escuchar esas cosas No sé, pero sí Es verdad que no tienen tanta pasión por el fútbol como los hombres Parece bastante fácil ¿Y a quién no le apetece ir a Honeydukes? Ah, maravilloso Gracias El pasadizo está oculto tras la estatua La prensa rosa, también, sí Tócala con la varita y di Dicendio Como cuando hablan de casillas y Y Sara Cabro, Bonero y esas cosas O Piqué y Shakira Ay, todos los días estoy leyendo de Piqué y Shakira Veré qué puedo hacer, Gareth Muy bien Esas revistas de Piqué jamás hablarán de su rendimiento en el Barcelona O su paso por el Manchester United Nada, 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 olvídate A ver si mi tía afloja un poco A mí me hace gracia que un tipo llamado McAllister Sea argentino Alex McAllister Ese es escocés Tengo que ir a... No Un momento Aquí quería venir yo A este, mira, por fin Quien mía y yo podemos estar de acuerdo en algo Eh, a ver En Discord Sí En Discord Yo por Discord activo mi modo troll Y modo hater Boogie Nada que ver con mi yo en la vida real Pero sí, entiendo lo que dice Es ese O exacto O es lo que dice Campayo A lo mejor es al revés Exacto A lo mejor es al revés ¿Dónde está? A ver, la llavecita ¿Dónde está la llavecita flotante? ¿Dónde está la llavecita de aquí? No la veo Quiero hacer eso otra vez Quiero hacer lo de los reflejos otra vez Esta parece la estatua correcta Exacto, exacto Que mía es un buen ejemplo de lo que dice Ezequiel Ay, qué bonito está Ay, el salseo con Shakira O sea, le da igual el fútbol Ya sabemos todos en el Mundial En el Mundial Todos estamos en plan flipando ¿A quién es esta? ¿Desde cuándo a esta le importa una mierda? Oh, y estos puzles Uff Ni puta idea de cómo hacerlos tampoco No tengo ni idea de cómo hacer estos puzles A ver, pero primero Quiero encontrar la llave que flota para esto Ahí está Tiene que estar cerca Siempre he dicho que viajar abre la mente Cada imagen es un número del 0 al 9 Ah, vale Y... Bueno, cuando quieras me lo dices, eh O sea, no pasa nada Si quieres me lo dices Y si no, pues Me quieres ver sufrir un rato Adelante ¡Rebelio! Hacer cosquillas a la pera ¡Oh! Mira, ves Por eso está genial el juego Desus Por cosas como esta Aquí hay un escondite de lemos Mira Hay un montón de lemos Así de la nada Vas explorando Y te encuentras con un escondite de lemos Cada persona tiene su forma de amar Bueno Sí ¡Rebelio! Ponme en Discord y... Ah, vale Venga, ya Te llamo Te llamo por el grupito que tenemos ahí en Discord Dale A ver Se viene Campayo, gente Cuidado ¿Qué pasa, Campayo? Súbete el volumen Súbeme la radio Avisa si Campayo Tiene un pitido o no ¡Rebelio! Vamos a hacer aquí yo Lo único con pitido Objeto del cuello No identificado Los RPG siempre de sus Los JRPG Los JRPG Oh Basado ¿Por qué me llamáis? ¡Epa! Si se puede saber No, yo estaba Perdona Yo estaba llamando Al señor Alejandro Perdona Estaba en mi momento Y tú Olbrán Olbrán En tu momento Olbrán Y tú te has autoinvitado aquí De una manera muy intrusiva Pero ¿qué cojones? Tú, Fistro Si me ha salido que me estabais llamando Yo estaba llamando a Campayo Perdona Estaba poniendo Llamada entrante Llamada entrante De Campayo Y Tito Del grupo Ah, pues mira Pues, ¿y quién te manda A recogerla? Pues a la que os den por culo Sí, besos Yo soy Alejandro Pues no encontré No encontré la llave flotante Así que vamos a hacer Lo de Campayo Buenas, Fel Hola, Fel Dale, Goro Saluda, Fel Ah, no Que se fue Se fue de verdad Encima Sí, sí Que invade Encima que invade el strip Encima es borde Empezando de abajo a la izquierda Cada imagen es un número 0, 1, 2, 3 Hasta 9 Ok Entonces el búho este Sería el 0 Sí Y tú tienes que coger El 6 de referencia O sea, 4 Más el caballo Es el dibujito Que sería el 2 Porque 0, 1, 2 Sería el 2 O sea que Lo que tiene una interrogante Sería el 0 Que sería el búho Ok ¿Qué hago? Ahora en el interrogante Tienes que marcar el búho En este de aquí Es en ese Bueno, es una morsa ¿No? No sé lo que es Es una Sí, ¿qué es esto? Ahí ya lo Vale Ahora ya tienes el de arriba Ahora el de abajo El de abajo El de abajo El de abajo Es 6 11 menos 6 5 Busca el que hace 5 Empezando por 0 El dibujo que sea el 5 Sería ese raro El El Ok El de al lado de la ida No, empezando por 0 Dijiste Empezando por 0 El unicornio es el 1 Unicornio 1, 2, 3, 4, 5 O sea el bicho este Que es como un cangrejo No, el de al lado No Hay que Es el 5 Hay que coger el 5 Claro 0 0 1 2 3 4 Claro El cangrejo Vale Y abajo hay que ir Al cangrejo Mierda A ver ¿Dónde estaba? El de abajo Aquí Ahí está Vale Ya está El Nightbot Sí Sabemos que Goro puso algo ofensivo Porque Nightbot Vamos Lo funó A ver Sí Se pasó de risa Vale Objeto de espalda No identificado Ok Serio intuitivo A mi gusto ¿No te gustó ese puzzle? A mí tampoco La verdad Sí Es un poco complicado Yo no lo Yo llevo Había Había que poner Un número A cada imagen Claro Yo llevo Yo me he encontrado ya con 10 de esos Y no supe hacerlos hasta ahora que vino a campanio Si no Hola de nuevo señor Moon Tenía la esperanza de volver a verte joven Gladwin Moon Cegador de Hogwarts Dale Goro vuelve No te ofrendas No te ofrendas Permíteme disculparme Pero si matemáticas Pero si matemáticas es lo que peor se le daba en el colegio Ay pues a mí lo mejor por eso es hacerlo Ah pues mira Aunque he oído que tu visita a Hogsmeade fue mucho más animada que la mía Animada es una forma de definirlo Yo no me esperaba un ataque troll Claro que no Ataque troll Porque he oído que el pueblo tuvo suerte de tenerte allí De hecho mi última visita a Hogsmeade es el motivo por el que Ahora se ha vuelto a escuchar pitido ¿En serio? Antes te escuchabas más alto Es que estaba en el teléfono Antes he cogido el teléfono Ahora voy a ver si aquí puedo subir algo Pero no sé Son artilugios extraños ¿verdad? Parece que la estatuas se desvanece cuando se quita la luna Lo que por cierto Solo puede hacerse de noche Quédate con eso por ahora Y yo te iré contando más cosas de camino ¿Esto es lo de hacerse hombre lobo? ¿Hombre lobo? No sé Estabas en la misión de conseguir a la loja mora ¿no? Para abrir los cofres ¿Qué va? Parece que alguien intenta atormentarme A ver Aquel día en Hogsmeade Al doblar una esquina Me encontré cara a cara con un Bogart Un ser que cambia de forma Y adopta La de lo que te da más miedo Este adoptó la bola de los cofres ¿Qué chivato es el Discord tío? ¿Por qué pone a lo que estoy jugando? Hay una sopa ocultarla Sí Bueno que me da igual Estás jugando a secundarias de Niro Otomata Claro Están hablando de lunas y de noche Digo yo que esto es lo de hombre lobo Están hablando de los Bogans ¿Qué son Bogans? Un bicho que se transforma en el bicho que más miedo te da Cometan algún error y se den a conocer al desaparecer las estatuas Por eso necesito que me ayudes a retirar las estatuas Por un par de motivos La verdad Primero porque te has Segundo ¿Qué tal va el Barbie? ¿O no? El Barbie Estoy probando lo de los chips Esos que hemos puesto a última hora Este quiere que le retire estatuas de por ahí Tienes que ir viendo que sea el chip de versión más alta y que ocupe menos sitio Sabes lanzar un encantamiento de solucionador ¿Verdad? Combina Eso pues el uso Ir fusionando lo que pasa hasta el dinero Y cómo lograrás entrarla Vale bien Y el toque de queda No tengo dinero tío Ahora tengo que farmear Estamos tú y yo igual Es que mal dinero tío Todos me querían por Encontrarás una estatua en el baño de prefectos Y la otra en la infancia Haciendo secundaria consigues dinero enseguida Me ha sorprendido que en cuestión de pasta he conseguido bastante enseguida Porque tenía 35.000 o así Pasa de que gastas una de 100.000 para ampliarlo todo O 100.000 de pasta Pues la primera sí que vale 5.000 Pero la última te vale 30.000 Vale A lo tonto estamos desbloqueando todos los hechizos Eso me gusta Pero aún no vas a por las maldiciones Es que... No A ver ¿Por qué no quieres? Porque estoy haciendo lo secundario Es que es secundario Es secundario también Lo de las maldiciones Pero no hemos llegado ahí todavía A ver, ¿cómo se llamaba este? Porque no ha sido Pero es que yo no Pero estás dando por hecho que yo no sé cuál es Y he dicho Para joder a Campayo Voy a evitar esa misión Ya A ver, no ha sido nunca el bosque prohibido ahora He estado Sí, he estado por ahí Pues ya está Pues ya está Pues no ha sido la arena allí Para verlas Ah, no Ya está Porque no has querido haber explorado Vamos Bueno A ver Ya te vale mal Ya hay Que se va a pasar el juego sin tenerlas El tío Las maldiciones ¿Cuál es? El lavada cadabra este El imperio y el cruxio Pero... Joder ¿Dónde está la de Holohom? Holohom Por esta La que acabo de bloquear No la encuentro Porque no la hago Porque simplemente la tendrás Solo la usarás cuando estés delante del cofre Acércate a una cerradura Ah, vale Oh, no Vaya mierda ¿Qué es esto? Hay que ser un minijuego Mr. Moro Disco Mr. Barbi Alcascano Estoy jugando al Nier Automata Fel A ver Vamos a mover las chispas Y rotar los diales Hasta que los dos engranajes Correpondentes se activen ¿Cuál es la chispa roja? Yo solo veo Ah, vale Roja y es amarilla Claramente ¿Estoy flipando yo? O esa chispa es amarilla Y no roja Esta mierda ¿Qué carajo? No entiendo No entiendo nada No es muy claro La verdad Pero yo creo que eso es lo de los chismas No es la idea de que he hecho una secundaria Tú te has venido arriba antes Vale Que se active el de fuera Y el de dentro Y el de fuera Y el de dentro ¿No? Pon la chispa amarilla En ese del medio Y gira Hasta que giren las ruedecillas del medio Sí Así Vale No tengo ni idea de cómo lo he hecho Ni idea Pero es que ni puta idea Poner la chispa en el círculo verde Hasta que giren los círculos de fuera A ver Poner la chispa Y la chispa amarilla Vamos a intentarlo otra vez La chispa verde En el círculo de fuera Ajá Ahora ves girando el círculo Hasta que rueden las ruedecitas Que tienes a la derecha Subo de nivel Ahora el amarillo El amarillo Lo mueves en medio Y hasta que ruedes las del centro ¡Ah! ¡Ah! Ok Ahora sí ¡Coño! Lo pudieron haber hecho más simple La verdad Platino de Manhunt Fácil Más teniendo en cuenta Que puedes usar chetos Y no se desactivan los Los trofeos Bueno, fácil Sí Más o menos fácil Yo para Yo para conseguirlo Hice eso Me puse el cheto De modo dios Y te follas el juego Te follas los niveles Saca los rangos Y todo eso O sea Toma su tiempo Pero no es muy difícil O sea No es como No es Akumu ¿Cuántos habrá gastado El colegio En bolas del mundo, tío? Está todo lleno, eh Ya Mira, aquí hay otro ¡Rebelio! Mierda Otra cerradura de estos Ah, está de nivel 2 encima Ojo que hay niveles luego Flipa O tendrán más anillos O lo que sea Otra de estas Mira, tú 10.000 GES me han dado ahora Chaval En una secundaria Ahí voy bien Ya tendrás que ampliar uno A lo mejor Sí Ahora voy a ir Manos, alto juego Ah, mira Ahí está la llave Ahora que tienes el alojo Mora Solo te encuentras Con cerraduras de nivel 2 Ya Es que Vaya tela Vaya puta tela Puto juego A ver Test de reflejos, gente Segundo test de reflejos Vamos Vamos a la primera Bien, bien Uf A la pie al truco A la pie al truco Es complicado, eh Cerradura fácil A la juega Y sí ¿Cómo se llama Campallo en la play? Campallo 00, ¿no? En la play creo que sí O Campallo solo O Campallo 00 Una de las dos Campallo Piper Creo que mi cono Era un escudo Así redondo Te quiere cotillar Los trofeos, Campallo Pero si Campallo Campallo es lo Opuesto a ti Buggy A él no cree en eso De ir a por platinos A ver Alguno tengo Uuuh Perdón, perdón Mira y este El de God of War El No sé Que más juegos jugué Los juegos que jugué Creo que los platinos Casi todos No le puedo noquear a este Cuidado Yo creo que tengo el de Bloodborne Y ya El de Bloodborne También lo tengo yo Lo conseguí el otro día Bloodborne, por favor Bloodborne A ver, Campallo Bloodborne Bloodborne Tus usos matemáticos aquí Dale Pero yo creo que no vas a poder ¿Por qué? ¿O qué? Porque te va a pillar ¿Qué me va a pillar? Si mire Pero si Que me va a pillar Mira Dale, dale, dale A ver 13 menos 5 8 Y la araña ¿Cuánto vale? No veo la araña ¿La araña dónde está? La araña es la penúltima 8 ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Tienes que hacer el 0 La morsa La morsa El 0 Entonces Espera Entonces Aquí Esta de aquel lado ¿Cuál ponemos? El primer interrogante Es la morsa El 0 Vale Y ahora ¿Y el de abajo? El de abajo Eso que figura es El 2 El 5 y 2 El 5 El 9 Pues un 5 ¿No? No El 9 Coño El 9 es la última La de la derecha de abajo Ok Que es como que Una medusa O algo así Una hidra Con muchas cabezas O algo así Ah Tendríamos que ser amigos ¿No? La pedí supongo Colección actualizada Ah Pero esta Esta es para el crafteo Que nunca voy a hacer Ah No es para te Que hay uniforme escolar De prefecto Más fuerte Que el que llevas Yeah Oh my god Espérate Ese que el Ahora te leo En mi descripción Pone que Parro italiano Ya Eso Lo puse ese tiempo No sé por qué Porque estaba Con la cosa Esta de Ah Que bello Es un parro americano Parro americano ¿Y cómo desbloqueas Esa que tiene Interrogante Tienes que ir A A los menesteres A ponerla En un escritorio Ya Y no lo hago Porque pasó Pero pasó Límicamente De ir ahí Solo para poner Un item Y este es por nivel ¿No? Sí Claro Hay que identificarlo En un escritorio En los menesteres Bueno, bueno Ahí si es legendario Será bueno No empieces ¿Te puedes nacionalizar Italiano? Hazlo Mierda Me pillaron No puede ser No puede ser El puto Ravenclaw Porque ahora Porque no son remakes Para empezar Ezequiel Son reimaginados Y ese contenido Para ellos No vale la pena Rehacer Pues digamos Ponele El Isil Lo ha estado viendo Un peli Tiene buena pinta Argentina más grande Pero esa Argentina Es mitad Italia Argentina Argentina Es Argentina Gracias a España Italia Y Alemania Y a Inglaterra Que le quitan Las Malvinas Escapai Por favor Respeto Por favor Ese tema Ese tema Todavía más Muy sensible Está muy sensible Está muy Mira que ellos También De Gibraltar A nosotros Nos quitaron Gibraltar Exacto Exacto Mira que aquí Tenemos lo de Gibraltar Y Ellos también Podrían decir Lo de Gibraltar Ataque muy gratuito Si, si Lo condeno Desde aquí Desde Tito64 Y desde TitoRTX Maximus Rechazamos Y condenamos Ese comentario De Campayo Las opiniones De los invitados Nos reflejan Las opiniones Del canal Pero están cerca Ah, mira Da igual Si me pillas Se me queda Guardado De progreso Nice Nah, pero es verdad Que es lo de los remakes Especialmente el 3 Dios mío Hemos pasado Hemos pasado de remakes Eh Distráete Añadir contenido Como el primero La zona de Lisa Trevor Lisa Trevor en sí Los putos Estón Crimson Heads A quitar contenido A quitar contenido 20 años después Es horrible Horrible Pero Tito Tienes sigilo Pero ahora podemos matar Una vieja en sigilo Así que De puta madre Y acto seguido De matar a la vieja Y acto seguido De matar a la vieja Pues A luchar contra una horda De 50 La motocicleta La motocicleta La motocicleta La motocicleta La motocicleta Lumos No, Lumos no Levioso Revetio El Chocas o Alex el Capo Quien nos cae peor Uff, esa es buena Está buena Respuesta Complicada ¿Tú qué dirías, Goro? El Crapo Sin dudarlo Sin dudarlo No se lo ha pensado El Goro Mucho, ¿eh? No me parece Un retrasado Por lo menos El Chocas ¿Sabes? O sea Se le ve Que él es así Pero el otro Va de algo Que Que no Yo sí Tengo que elegir Entre los dos O sea Yo me quedo Con el Chocas Yo opino Como Goro Pero Que quede dicho Que los dos Me caen Como el culo ¿Qué es esto de Dark Souls? Eso es de tontos Solo los tontos Son en Dark Souls Eso es un juego Para tontos Como me ríe yo Y luego semanas después Se empezó a jugarlo ¿No? Al Elden Al Elden Ring Eso sí Primero le empezó Y luego lo dejó Y luego lo volvió a jugar Pero es una mierda Si juegas al Dark Souls Eso es pa' tontos Si no Mejor jugar a League of Legends Todo el puto día O a No sé a qué mierda Juega él Rebelio Sí, eso me dijo Goro El otro día Ah, me pillaron Que está Con Elden Ring Que pronto dejó El Hogwarts Legacy Entonces A no ser que se lo haya Revisiado Y ya se lo pasó Le pagarían por jugarlo Un rato ya Y ya está, ¿no? Bueno Lo hemos dado suficiente Mandamos a Elden Ring Le regalaron la clave Y dijo Vamos, vamos a verlo Y había dicho Que no lo rejugaría En un podcast Ya, pero En los podcasts Se le dicen muchas cosas Como que se leyó Todos los libros De Twinkie Claramente no es verdad Sí, sí Los podcasts Con Jordi Wilde Vamos Son pa' chara correr Cuñadeando Pero fuertísimo Es cierto que Amazon Me está pagando Una campaña De publicidad Pero mi opinión Es Lícita, ¿eh? Ojo Y que no me queda creer Que se joda Sí, sí, sí Y qué casualidad Que luego le gustó La serie Joder ¿El Señor de los Anillos? Sí La de Anillos de Poder Claro Opinión 100% real No feca Objetiva Eso ya lo has hecho Eso ya lo has hecho Ya sé Pero que estoy explorando La campaña No, no es que no Te gustaba cuando no exploraba Pues Pero eso ya lo habías hecho Esto no ¿Tú has abierto este cofre? Porque te lo asaltaste Traje informal Mira, ¿ves? ¿Ves? Mira, ahora tengo un traje Más fuerte Y me voy arriba Y lo hubiese perdido A verlo Ya te lo levantes Bien Haber ido, claro Haber jugado al juego perfecto Así A la primera Y a la perfección Claro Haber hecho un plan Muy perfecto Chico ¿Qué me estás contando? Luego vas Y pones esto en YouTube Y dices que es una guía ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno Pero bueno ¿Qué está pasando? Hay quien lo hace Algunos Sí Yo no he hecho eso Luego vas a ver una guía Y es su gameplay Ahí fallando Y haciendo las mierdas Pero ¿Qué guía? Yo las pocas guías que he hecho Han sido top ¿Eh? A mí ¿Qué me estás contando? Vete a mi guía De cómo matar a Renala Mira los comentarios Está todo el mundo ahí en plan ¡Oh! ¡Qué buena guía, bro! Gracias por subirla Llevaba horas contra ella Menos mal que vi este vídeo De campanio Sí, sí, sí Se levantó hoy con el pie izquierdo Rebelio Yo nunca resumo esto ni tú como guías Lo resumo como gameplay Voy a apostar unos cuantos galeones Por Hazelpa Para esta temporada Hazelpa Y oh, mira qué guía No sé qué Reconozco una apuesta ganadora Cuando la veo Le robé el contenido Basinga seguro Sí, seguro Eso es muy de Tito Yo lo que sí robo son clips Eso es así Bestia delfica Bestia maldita Y ahora Habrá que blurblar aquí Cuando tenga nivel 2 También había una puerta De nivel 3 arriba Hola, señor Moon Cielos ¿Eres tan valiente? Al principio Claro Sospeché de Pips Él provocó Que Rancor Uskarp El anterior celador Pero eso no explica El Bogart De Hossmith ¿Verdad? Con tu ayuda Estoy decidido A descu... Me intriga mucho Me gustaría ayudar A resolver el misterio Me molesta que Buggy Facio Y Ezequiel Tengan el mismo color Me cuesta distinguirlos A veces No lo quieren A mí me salen Los dos en rojo Recuerda Las lunas Solo pueden obtenerse de noche Por ello Te animo a usar Encantamiento También en rojo También pistacho Buggy Ya sabía yo Que hacía bien Recurriendo a ti Sigue así Resolveremos el misterio Ya Buggy Tiene un color pistacho Si, ve de pistacho Vamos a acariciar A Katico Ahora Ahora Ezequiel Está de rosadito Color personalizado Por eso Le ve random Cada uno Si, ahora lo ve rosadito Ok A ver Devuelve las lunas Mierda Venga Ya que son nueve Vamos a hacerlo De una puta vez Hola Señor Moon Pues tengo algunas lunas Para Gracias Cuantas menos De esas estatuas Ah Esto será para Subir nivel Seguiré alerta Para dar con más estatuas De Demigais Y poder traerle más lunas Hay que elogiar Tu alegría Sí Buen Buen trapo ¿Qué te crees? ¿Que no sé que es un trapo? ¿Qué te crees? ¿Que nació ayer? ¿Qué te crees? Que a mí ese que no me pasa Trapos por privado Y yo ya sé De qué va Y esto Mira ¿Qué está pasando aquí? ¿En este retrato? Ok Es la expresión del amor Vale Devuelve las lunas ¿Pero en dónde las encuentro? A ver Debería buscarlas por Hogwarts Hogsmeade y las aldeas Solo puedo Obtener las lunas De las estatuas Ah, por la noche Están por todos los lados Pero solo por la noche Vale Por la noche brillan Estas son las que tú llamas Las puedes ver de día Pero solo recoger de noche Estas son las que tú llamas terciarias Esas que son un peor Pues eso Pero si quieres subir Al ojo mora de nivel Al ojo mora Ya Al ojo mora Al ojo mora Al ojo mora Dicendio No tengo disendio Creo A ver No tengo disendio todavía Estoy seguro Flipendo Cultiva y cosecha Descurrida Sofía A ver Comprar Comprar las tres plantas De combate Y utilízalas simultáneamente Ay Dios Como odio estas mierdas Sí, odio De verdad que odio estas misiones Y esto A ver Eh The Magic Nip O Timófila y Canaleja Vamos para allá Vamos a Hogsmeade Ojo Podríamos La mejor fue la del otro día La del otro día Me estoy partiendo del culo Con la de Harry Potter ¿Cómo? Harry Potter Soy fan de la saga Harry Potter Tiene que estar Harry Potter Mr. Gor Harry Potter A mí me gusta Harry Potter Ok No sé qué es eso Muy Spanish people Todo Se dice Harry Potter Harry, Harry, Harry Harry Dios Es que la verdad Que los españoles Suena feo Cuando ellos pronuncian En inglés Harry 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 Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter A otro le gusta Spider-Man Bueno, tú todavía Sigues diciendo Spider-Man O dices Spider-Man Ya Yo creo que ya dices Spider-Man Te digo Spider-Man de toda la vida Pues error Error A que lo busco La RAE Y sale Spider-Man Pues La RAE Está equivocada Spider-Man Spider-Man Hermión Es Sambole También Hermión Y como es En teoría Hermione 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 Solo va a decir Tu madre Exacto Lol está aceptado Como algo español Claro Es que la RAE Se dedica A recopilar No a definir Hermione Es verdad Es verdad que es más fácil Decir Hermión Pero Hermión No suena femenino En cambio Hermione Si suena femenino Eso opino yo Por lo menos Pero esto ya de Harry Potter Como el Tottenham El otro día estaba En el taxi Y uno Porque no estás acostumbrado Como Yo al japonés Joder Pero los comentaristas De fútbol Deberían saber Que es el Que se pronuncia Tottenham No Tottenham 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 Como Sabes Mira Como reconocer A un comentarista De fútbol Poser Si Si Se refieren Al equipo Como el Manchester O sea Poser Ese es Poser No sabe nada Dices Como que el Manchester Crack O ese español Claro Que equipo es ese El Manchester Yo no sé Que equipo es ese El United Será el United O el City Son como los de aquí De España Que dicen Ah que bueno Aquí bien está jugando El Bilbao Dicen Yo no sé cuál es El Bilbao Como digas eso allá Te van a dar una hostia Como que el Bilbao El Atlético ¿Cuál es? El Athletic El Athletic Hay el Athletic Y el Atlético A ver El Atlético de Madrid También le dicen El Atlético El Atlético Claro No le dicen El de Madrid Rama Mierda Se me olvidó Lo que había que comprar Claro Igualmente No me voy a tener dinero James es James James es James No James Es que Mira Yo tengo Un problema Con la madre De James Rodríguez Con eso Porque de verdad Vaya tela Que le pongas De nombre James Pero lo pronuncien James Así a lo campayo James Ahí pone James Tío Claro Claro Léelo fonéticamente Cabrón Pero si James O sea Tú vas a ver La última De James Bond James Bond Ah Claro Tu silencio Me lo ha dicho todo No más preguntas Su señoría ¿Cuál es mío? Claro Tú vas a ver Tú vas a ver Con James Bond También Has dicho James Bond No James Bond Si quiere que le llamen James Pues le llaman James Él puede Él puede Querer que le llame X Él puede Querer que yo le llame Preciosa Yo no le voy a llamar eso Si pone Si la camisa Pone James Se dice James Pero vamos a ver Si me llamo Alejandro Si no me llamo Alejandro No quiero que me llamen Alexander Ay Dios Ya me cayeron encima Dos contra uno Es que de verdad O sea Me estás cambiando El nombre Si te llamas Josep Lluís Habrá que decirte Josep Lluís Claro Claro Pero no Si le gusta Juan la puerta ¿Vale? Juan la puerta No Que se ponga Que le ponga Jaime 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 es un nombre real En español Pero no A ella le dio Por poner James Hummus James No, no, no No, que eso no me vale El hijo de mi prima Le puso Cristian Pero le puso Cristian En inglés Así con la H Y con la mierda Y yo me estaba volando Claro Entonces tenía que poner Cristian Claro Por la H Como Chris Redfield A ver que pone aquí Cultiva y cosecha Ah, vale Vale Descuna Sofía Vale Tu campanio Que estas palabras Son complicadas Desucrania Sofía A ver Descuna Crania Aquí está Ah no Esto es para Desbloquear algo Para cultivarlas No es No es el Cosensivo La capacidad De poder que tengas La semilla Y tienes el tallo También ¿Pero cuál ¿Por el tallo O el paquete de semillas? Pues con las semillas Tienes que cultivarlas Después Tienes para cultivarlas No, yo lo que quiero Es comprarlas Pues esa es La de ingredientes Avísame Si puedo ayudarte En algo más Y luego me había pedido La de A ver Unas setas ¿Nadie puede decir Que no tengo Unas estanterías abastecidas? Compre las tres plantas De combate Y utilízalas Simultáneamente No sé cuál es No, no, mira Y te pide cultivarlas Tienes que comprar las semillas Te pide cultivarlas Y cosecharlas Y luego Tengo tres plantas De combate Tienes que comprar Las semillas Por cojones Fuck Que no tengo dinero Avísame Si puedo ayudarte En algo más ¿Y cuáles son Estas de combate? ¿Lo sabes? Ni idea A lo mejor Ya las tienes Por ahí Oiga Mbappé No lo dices Como se debería ¿Cómo que no? Mbappé Mbappé Kilian Más fácil En la calle Te mato ¿Alguien sabe Cuáles son Las flores de combate? Como lo dicen Los franceses No es un hombre francés Igual Así que como lo digan Ellos Mira dónde Tenías la mandrágora La mandrágora Será una Seguramente Nadie puede decir Que no tengo Un tipo de cosecha Si por ejemplo La tentácula venenosa Es una Pues esas tres Son La mandrágora La tentácula Y la col Son las tres plantas Que tienes Son las tres Ah vale Si Joder La mandrágora Anda que no fue difícil Encontrarla Pero ya la has usado antes Semillas Intimófila O tienes que usarla La misma pelea Ahí pone La misma pelea O entre Tendrás que conseguir Una Macetas De cualquier tamaño ¿Alguien recuerda Donde se cultivaba? Compra las semillas Que te faltan Para hacerla Si ya las compré Para hacerla Para hacerla Mandrágora Donde la mandrágora Te ponía Como se hacía Aborea otra vez El menú Donde la mandrágora Que la pone Ah si En En Temófila Y no se que Aquí No mierda Puta Guarra Zorra Ah ya estamos Si Si Este que no es verdad Si que lo llamas mal Al igual que James No Ok Sabes que Ustedes ganan Venga va Se llama Se llama James Se llama James El chico Venga va Se llama James Y se dice Mbappé O como sea Y O Kylian 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 Mbappé O como sea Y Y Y Y Y Y Y Y Y Joan Laporta Yaume Fons Yaume Fons Eso es Cuidado con las Mandrágoras No es Jaime No es Jaime Fuente ¿Vale? Mira aquí puedo comprar Vale 500 Vende ropa que no uses Y aún así no llega Y estas que son legendarias Esa que te daba más defensa Te daba más defensa que la que llevas Y no la vende Tía La polla Pero si da igual Ya vamos a encontrar mejor Y esta no me está vendiendo lo que necesito La puerta siempre está abierta Ahí tenías una mandrágora azul ¿Cuánto valías? 600 y no tengo 600 A ver A ver Aquí en el pueblo Había cofres de esos de ojos Píllate uno Coña Busca uno Mira ahí hay uno Antes de que te vea Hace invisible 500 Oh yeah Cobra las tres plantas de combate Y utilízalas simultáneamente Ok ¿Qué te parece si te mostramos lo que hay? Siempre me emociono Cuando los jóvenes Hacen compras inteligentes Sin que llegarás lejos Siempre Nunca hay suficiente espacio De esos La puerta siempre está abierta Vuelve pronto Yo a ver Yo debí haber instalado este juego En el SSD Pero bueno No pensé que iba a ser tan grande No pensabas que te iba a gustar También es cierto También es cierto Yo lo que no sé es en dónde voy a cultivar Me vas a matar Me vas a matar Yo de esos que tengo uno de dos teras No, no pasa nada Hay más cofres aquí Acabo de malgastar la madrágora Loco Dándole al botón equivocado En otra tienda Había otro cofre de esos De ojos Venga, vamos a buscarlo Me costó 600 Esa puta madrágora Al pedo Mira, ahí hay otro Ay, qué paciencia Que tiene con este tito Ya Sí, sí, sí Bueno, empieza a comprarla ya Sí, ya que estamos Venga, va Esta vez no lo hacemos Ahora que estás cerca Y esta vez no lo hacemos Hogsmeade, allá voy No recuerdo cuánto me costó a mí El SSD de dos teras El M2 que tengo Pero casi los 500 euros serían Seguro Uff Sí Cállate Madre mía No me gasto yo 500 paus En un disco duro Mira, aquí hay otro cofre Ya tengo 1000 euros así De la nada Es de campallo Campallo sé que más dinero Tiene de aquí De lejos Ahora que sí Está forrado No, mira Ahora cuesta 340 euros Creo que es un Samsung O algo o qué Un MSI Siempre me emociono Cuando los jóvenes Hacen compras inteligentes Sé que llegarás lejos Está 347 Alguien de tu edad Dando una paliza A un troll ¿Dónde se...? A ver Ese tengo yo Sé que se crean Pociones en Hogwarts Madre mía Mira Aquí es donde Campallo quiere que yo vaya Para ver lo de los legendarios En los menesteres Dame un par de PC en cards Para que no te maten De un golpe A ver Aquí sería un tercio De mi sueldo Eso Así que también es caro No te preocupes No se cree La de animales Que tienes Pues lo que tiene Comprarse el ordenador Y pagarlo A cinco años Mira, mira, mira Un montón de equipo Bueno, ¿eh? ¡Rebelio! ¡No! ¡Pues tú! A ver Antes no Ahora en la cara tampoco Atuando Me sube la defensa Bastante A ver Escudo protego Los magos tenebrosos Infligen menos daño Pero que te dan pasta todavía 61 Me sube el ataque ¡Wow! ¡Uh! Buena, bueno Passion Souls aquí, ¿eh? ¿Cómo mola esto? 53 ¿Cuál es el legendario de la polla? ¿Los chuchos tenebrosos? Sí No, pero tú El precio que pagas La deuda la pagas En el momento que lo compras Luego ya lo vas pagando Tú poco a poco Mira ¿Pues a cuánto? ¿Qué pusiste? ¿El ordenador a plazos o qué? Sí A cuatro años Creo que lo puse ¿Y qué pusiste? ¿Todo el ordenador? Cuatro años No porque la gráfica La compré primero Todo menos la gráfica Pero la gráfica Me la puse a cuatro años Solo que la compré aparte Yo estoy pagando Unos 120 euros al mes Por el ordenador Joder, ¿por cuánto te has dejado, macho? Para tenerlo a cuatro años Y pagar 100 pavos al mes Tardes, que habla, hostia Unos 3.500 3.500 en un ordenador Tú 3.650 me dejé yo en mi torre Y bueno, entonces, ¿qué hablas? Pero yo los pagué a Tocateja Pues yo no teníamos pagarles a Tocateja Yo primero me compré la 3080 Ti Y después del ordenador Lo que sí puse Puse el monitor Que valía 800 pavos Le puse a tres años y medio Y creo que Y lo tengo a 20 pavos Yo el monitor me lo compré Cuando es Me lo compré Aún tenía la 9.70 Cuando me compré el monitor Yo quiero mi i9 Y mi 4090 Eso es solo lo que yo pido ¿Sabes? Solo quiero eso Solo quiero eso No pido mucho Empiezas a ahorrar Si tienes eso dirás Y la 90 de esta época Luego dirás Me falta RAM Me falta disco duro Bueno, pues Hostia, con la fuente de alimentación No puede ir mi 4090 Con esa fuente Empezas a coger otra Bueno, pues 4090 La i9 Y 32 GB de RAM Mejor así, ¿no? 34 GB de RAM 32, 32 Tampoco busquemos ¿Pero qué 22? 32, he dicho 32, te se queda corto 1164 ya Eso te iba a decir Eso es lo que tengo yo Y me decían Me decían ¿Para qué vas a poner 64? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Sí, sí Ya estoy diciendo yo El chancho El chancho Lo decía El chancho El chancho ¿Qué vas a ver? El chancho decía ¿Para qué querés 64? ¿Para qué querés 64? Para no quedarse corto, claro Luego dices Me voy a gastar un pastón ¿No me voy a poner una torre buena? ¿Me voy a coger una torre de 50 euros? No, pones una torre buena Coño, la mía Coño, la torre buena Pues tendrá que ir con buenos ventiladores Y ya todo va subiendo Todo sube, todo sube Y se nota que flipas El tema de la torre Por ejemplo, también, ¿eh? Sí Mi torre es enorme, tío Yo creo que cogí la torre La torre más grande que había No solo es que no sea enorme tú, campayo Sino el hecho de que le entre polvo o no Se nota la hostia, la torre O sea, yo de la torre que tenía Antes a la hora Eso es Yo la estoy vigilando Y no le entra nada, tío No le entra nada Me ha hecho una pasada Yo cada meso, si la levanto Y le limpio el polvo de abajo De que tiene ahí en los respiraderos Eso es de abajo Y eso que yo fumo Que tú no fumas También fumando ahí al lado También pilla más mierda Ya Ahora, cuando empiece Ahora que está empezando ya a salir un poco el sol Le voy a echar un vistazo A ver si le quito algo de polvo A los ventiladores Pero es que no tiene nada Ventiladores no A los filtros Los filtros Ya está Se llenan Sí, sí Los filtros sí Pero algún ventilador de dentro del radiador Tiene Tiene un poquito de mierdilla La semana que viene Me hace un año A mí me hace gracia Que tiene colorines por todas partes Y se los apague todos Me dieron los colorines La semana que viene Me hace un año el ordenador Tiene todo La RAM tiene colorines Los ventiladores tienen colorines Está apagado Pues ya te digo Vete metiendo ahí en la hucha Y la próxima compra Y9 Con Con la 90 de la temporada Hasta los 4000 euros Claro Bueno, pero es que Es Y9 64 RAM 4090 Y luego la torre para eso Que es un escritorio Tengo un metro al lado Voy a medirla Pero a ver Tú piensa que eso Es para dentro Lo deberías de comprar igual Dentro de 5 años ¿Sabes? Rebelio Soy de AMD Soy de AMD No, pero yo hablo de pasar a eso De sus Accio Hay que pasar Mi próximo PC tiene que ser I9 Y la 4090 Goro dice que Intel es mejor que AMD ¿Por qué? ¿Por qué harías desfides? ¿Por qué? Ay Dios Por la potencia, claro Y así ya estoy set for life Me compro I9 4090 64 Gigas de RAM Y ya no tengo que Es cuadrada 50 centímetros de alto Y 50 centímetros de profundidad Y 23 de ancho Y no vuelves a comprar un ordenador En tu puta vida Exacto Y no vuelves a tener que comprar Una PC Gamer jamás Pero para Dessus Es una estipidez Porque él prefiere que compres una AMD Pero bueno, a ver Pues en vez de una I9 Un Rhyzer 9 Me da igual Que también te va a costar Te va a costar Yo tengo AMD Yo tengo AMD El mío no es un 9 Es un 7, ¿no? O es un 9 Era un 5.000 Creo que es 9 Te lo digo Goro ¿Qué opinas de esta acusación Que te están haciendo? No sé ni lo que es el buffer Ni ese de los coagones El mío es el Ryzen 9 5.900 Así es De 550 euros ¿Qué estás hablando de Dessus? Gracias 550 euros Buffering Creo que es Que se traba Que aún así hay como ¿Cómo se traduce buffering? Cuidado Que se me traban los directos Eso es tu internet, chaval Internet de pobre Joder Dile a ti A ver cómo ven mis directos 1080 Se tape Un Demi Guys Reban Google Traslada buffering En almacenamiento En buffer Eso Eso Que parpadean Pues que tiene tirones Lo mismo digo Rebelio Aparte Supongo que Para el tema de los streams Tendrá que tener Más relevancia La gráfica Que el procesador ¿No? La gráfica ¿Cuál? Ah vale La 4090 La gráfica Las dos cosas El OBS También tira Procesador Así es Como nada Le doy la bienvenida Cabeza de puerco Siéntate No te veas Porgo Hola Lo digo Y ya luego Tú que lo quieres tirar A 4K Ah sí No me digas Streamear es una función Multistask No En realidad Quería hablar contigo Yo quiero Yo quiero Que mis streams Sean como los del Puto ninja Con Fortnite Es escobas El día del ataque troll Por eso quiero una PC De 10.000 euros Sí Y necesito saber Qué trama Luego la plataforma No te deja ponerlo Quiero que Quiero que ustedes Con el bitray Como si lo vieras tú Ya Pero eso es mejor Porque si tú tienes Que retransmitir en 4K Eso es lo malo Que es Eso es lo malo Lo del bitray Si yo lo veo en 4K Yo quiero que ustedes También vean los 4K Y los 60 frames Que lo veas Como lo vemos tú En tu pantalla Eso es Eso es Yo quiero que la gente En Twitch Lo vea como lo veo yo Y eso no es posible Ahora mismo Aunque sea en 1080 Verlo como lo ves tú Que tampoco es así Ya Yo tampoco de eso Pero ponele Se dice que ahora Desciende Mi monitor es 144 ¿Qué significa eso? Que no llega ni a 2K ¿No? Yo también opino Opino igual ¿Opinas como yo? No El tema de streamear en 4K Me parece una absurdez De la hostia Porque encima No todo el mundo Tiene 4K Ah, vale Ya te digo Estás Haciendo que chupe Recursos Necesariamente Sí, bueno Igual eso es un poco Overkill Pero Lo de la 4090 Y la eso Aunque sea 1080 Que lo veas Como lo ves tú Eso sí Eso sí Eso no pasa Por el puto No, yo me conformo Con lo que dice Goro De no tener que comprar Una PC Hasta en 20 años Con la 4090 Con la 4090 Pero a ver Tú ahora Porque Pero porque Ves que ahora Está la 4090 En el mercado Pero se Igual Para cuando tú Tendrías Intención de hacer eso Está ya la 6090 ¿Sabes? Vale Tiene que ser de noche Hay aquí una opción Para Para Hacer pasarle el tiempo ¿Cómo era? Para que no venga leemos ¿Cómo era lo de pasar el tiempo? Yo no sé cómo Hacen mierdas Que me están vendiendo Ya teles 8K Ah, sí, sí, sí Luego la tele Te la ponen a 720 La tele La tele hoy en día La tele normal ¿A cuánto? ¿Siga a 720? A 720 La tele 5 Y compañía O ha llegado A los 1080 No, no 720 Bueno, alguno habrá A 1080 quizás El otro día Mirando lo del Netflix Sí que vi Que había La tarifa premium Era para ver Netflix en 4K Que son 18 pavos Creo Yo ya tengo eso Con la normal En HBO Max Así que que se joda Netflix Netflix normal 1080 60p 13 pavos Pero que no se me salen los cojones Que no A ver Si 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 lo tengo que coger Porque lo tengo que coger Bueno Pero Que lo tenga que coger Porque me están obligando Ni de coña Tú ¿Verdad? Así es Te tengo Demi guys Arresto un momento Luna Demi guys Aprovechar que es de noche Buscar unas cuantas Eso es mejor Cuando te encuentres una Ya la cogerás Y ya está ¿Vos decís? Eh, porque no sabes Dónde estás Que vas a ir ahora Por casa Por casa Joder ¿Tú quieres que yo explore o no? Que explores con sentido Ah Ah Ok Ok No me entero Claro No me entero de nada Yo eh Oye, estoy fatal Estoy muy espeso No hago nada bien yo Ah, mira, mira Que hay un cofre Un cofre de esos Ah Demasiado tal Ejercito Este campayo Quiere la perfección En todo momento Eh Si, si, si Yo antes estaba viendo A Davis Jugando al del ring Y no le he dicho nada Por no decirle A ver ¿Qué es exactamente La reliquia De recuperar Un objeto Rueda aquí No sé Dios Pero rodá bien Se estaban comiendo Todos los ataques De Moj Tío No esquivaba uno Ay Dios Se tiraba los 100 bufos Y luego no esquivaba una No su fabricante No su comprador Los magos ven las cosas De un modo distinto No como Raro es que duendes Y magos hayan podido Trabajar juntos Que todos nos son Mister Boros O sea Nosotros Eso parece Sí, sí, sí Que campayo No se ha enterado Que en Twitch Está mal visto Todo el backseat Por ese motivo Estoy yendo hoy contigo Hace daño a los ojos Joder Eso de los K-dramas Yo no sé Cómo esa Se fuma Esos Esos shows De Netflix ¿Qué son los K-dramas? Los dramas De romance Las novelas Coreanas Románticas Que se ve Que es mía En Netflix ¿Ah, sí? Que se ve Que se ve Todas Se ve Todas Yo no puedo Aguantar Ni cinco minutos De eso Un chucho Teneroso Si no estás operado Te matan, ¿no? Novelas asiáticas Oye, la verdad Es que el Netflix Ha apostado Bastante fuerte Por lo coreano Hombre Después del juego Del calamar Claro Sí, pero luego hay otra Luego hay otra Luego hay otra Que se llama My Name Que también Está bastante bien Mmm, esa no la llegué a ver Yo me empecé a ver La de Alice in Borderland La japonesa También Esa sin más Tampoco es que sea Exacto Es como Meh, está mejor Squid Game Aquí todavía no pasa nada Hay que seguir lentamente Al lucho Esto Qué bien Ah, no se puede correr Bien Completa la batalla A tiempo ¿Qué? Oh, oh, oh Se da Se da Se da Se da Se da Uy Vamos Me pone De pronto Un timer Y yo Vamos Se conseguió Ah, ahí está La tumba de la bruja Qué espanto de sitio Eh Cruela débil El padrino y unidos Y que mía no las quiere ver Es que Que mía Que mía y Lemus Tienen el peor gusto Amás O sea No sé Si no sé Cuando La vi una vez Y hoy tampoco Se quiera repetirla ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero qué me estás contando? Pero tú Tú no niegas Pero tú no niegas Que sea mala peli Por lo menos O tú no niegas O tú no te niegas A verla Por lo menos No, pero No es mi género Claro Pero es que Estos ya van a otro nivel Dicen Ah, yo prefiero tal Yo prefiero Harry Potter Dices Bueno Lemus a veces Tiene buen gusto De películas En serio Yo aún no lo he visto Va Romanos pegándose Y se vuelve loco Ah, sí En cuanto a Romanos Pegándose Spartacus Spartacus Le encanta A mí también me encanta Spartacus Eso hay que decir De esta serie Me encanta Me flipa Buenísimo Pero hay otras series Claro Y hay otros juegos También de Play 2 ¿Cómo le encantan Esos juegos de mierda De gladiador? Tito, Tito Fugate El Colosseo Venga, va Alemos Luego lo jugamos Y es una mierda No, jugaste No, jugaste el Shadow of Rome Los juegos ya son otra mierda Han puesto ahora uno ¿Sí? ¿Estás sellado? No, es un Gozo Guardar del Hacendado Ah, el... Ah, el... El... Titan Slides Morillas Curioso Pensé que ibas a decir el... Dante's Inferno Bueno, ese es más todavía Ya Vi Spartacus cinco veces Ah, vi Spartacus cinco veces Es alta serie, Buggy, te lo digo en serio Tú y yo tenemos... ¿Me gustó Dante's Inferno a vosotros? Yo no le he jugado Está bien, a mí sí Está bien Está disfrutable Yo te recomiendo esa serie, Buggy Está buena A pesar de que a Alemos le guste Está buena Ahora sí No esperes ni Fuego de Tronos Ni Vikingos No es ese estilo Es un rollo más estilo Sin City La he visto hace tiempo en DVD Ah, vale No puede ser la tumba de la bruja DVD Estos españoles Estos españoles Estos españoles, madre mía DVD Eso, DVD Blu-ray Blu-ray, Blu-ray Blu-ray, por favor Blu-ray Si vamos a hablar mal Hablemos mal con consistencia Blu-ray Blu-ray, eh, sí, Blu-ray Yo no veo una E ahí Blu-ray, es un español, ves Y luego él se considera español Valiente Blu-ray, eh Es que yo, es que de verdad Vamos a extravitar al final Esta mañana me llamaron falso español El Desus El Lemos me llama falso venezolano Cada vez que le digo algo Esto, de verdad Esto es horrible Me discriminan Soy falso de ambas Y esta puerta ¿Cómo se abre? No sabes Falta buena mariposa Joder Pensé que eras tú El que sabía todo por aquí A ver Falta una Tú eres el que se vio en los streams Bien Yo aquí no he visto nada Yo, por ejemplo, lo de la cerradura no lo sabía Te lo he dicho mirándolo, eh Oh Ah, por aquí Tras de mariposas Eh, hay que abrir esa puerta Con alguna de las Maquias que tengo A ver Lo de reparo Sonaba bien, ¿no? Repararla para abrirla Reparo Para esto, un momento De pulso De pulso Vale Lumos Algo me dice Que no estoy solo ¿Qué son estos? Zombies Tienes que hacer la misión de las plantas, ¿no? Puedes hacerla ahora Eh, no, porque me malgaste la mandrágora Ya no la tengo Pero compraste otra No, compré una Y lo demás fue la semilla Incendio Compré Inferi Infernalo En latino No sé si estuvo asaltando Pero viene el último segundo ¿Tienes eso a donde Poner tus muebles Y todo eso, ¿ya? Sí, ya lo hice Lumos 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 Este juego es mil veces mejor que Final Fantasy XV Campayo Campayo ¿Por qué los comparas? No sé Por decir algo ¿Qué es eso que cuelga? No sé Se me vino a la mente ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar? No No lo considero el mismo género No sé Que me relajas, eh Jean Paul Reducción A ver No Un poco Eso era Eso era No, por ahí podías mover el mueble también, ¿no? Sí La puerta Pues subir ahí arriba habrá algún cofrecito o algo Eso es ¿Cuántas rayas verdes? En la otra parte habrá otro cofre al mover el cajón Oh no A ver Ven aquí Acción Wingardium Leviosa A ver A ver si sacan ya el juego este ahí en el amigo No digas eso en mi canal A ver si lo sacan en otra versión En Steam Verde Eso Anda que no cayó en Steam Verde El Returnal el mismo puto día Porque los juegos de Playstation no ponen de nudo El mismo día que salió en PC, loco Porque no lleva el desnudo, coño El God of War tampoco lo tenga Incendio Incendio Compringo Procego Quítalo más un cobro Acción 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 Levioso Oh Que estos primeros hay que debilitarnos con el juego Incendio Incendio Con frío Con frío Acción Levioso Ahora sí Ahora sí Oh Que toren más Incendio Compringo Lanzo de enemigo en llamas contra otro Acción Un cobro Levioso Con frío Con frío Con frío Bien, me pone lo de la masticadora china también Lo de la masticadora china también Eh, te darás una experiencia extra o algo Si lo haces, seguro Si A ver, mariposa, por aquí no hay otra. Que no habrá que hacer el... Dispulso, eso es. Epa, ven aquí. ¡Lumos! ¡Lumos! Ahí ya habías puesto dos. Esta serie era arriba. Era para otra cosa. No tenías que haber cogido esta mariposa ahora, creo yo. Ah, espera, creo que me quedo aquí y le hago desde aquí el... No, no tiene pinta de eso. Tiene que ser otra cosa. Como que tienes que coger la mariposa desde ahí arriba. A lo mejor ahí arriba está la puerta de las mariposas. No, creo que ya sé lo que es. Ahí. Dispulso. Pero pierda la mariposa. ¿Cómo vas a coger las dos mariposas de ahí arriba? Esto parece aún más complejo. ¿Pero por qué no se agarra? ¿Pero por qué no se agarra? Quizá le tengas que dar dos depulsos. A ver... Pero es que se debería agarrar igualmente. Si. Si, es que eso no tiene ningún sentido. Si, es que eso no tiene ningún sentido. Sombrero. Vale. Entonces... Ok. Yo veo dos claras. Otra tercera, no sé. Ay, mierda. Qué estúpido. Me caí. Vamos a perder esta mariposa. Depulso. Lumos. Vale, la cuestión es subir las que quedan. Desde arriba hacer el depulso y coger la de la derecha. Sí, aunque ya estoy viendo otra. ¿Abajo? Pues pesad por ella antes. No porque pierdo el... A ver... Uy. Cuidado. La derecha. Esta mariposa no se sube. Ah... Espera. Ah, pero... ¿Y por qué no está ahora ahí? Ah... ¿Girar esto debería elevar la plataforma? Seguro que sí. ¡Lumos! Antes estaba ahí, ¿no? No. Voy a mover esta aquí. Es con... Es con... Hay que usar siempre la columna esa. Y ya. Ya, pero aún está faltando. Sí, ahora la buscamos. ¡Lumos! Ok. Faltaría una. Aquí está. ¡Lumos! A ver. Easy. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy. El reposo final de la bruja. ¿Cómo vas con la secundaria de color? Bien. Ya la tengo de nivel 20. La waifu. Tus compañeros habrán huido con el yelmo. Que no me la dejo el autodestruye. Se me ha un culo a la gente. Es que... Es que... Sí, como el que me ha entrado y me dice... Tienes que estar dándole 5 minutos a esa estatua. Es que es un vos secreto. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿En serio, tío? Sí. Sí. O... Pero, a ver. No pierdes nada con hacerlo. Te da experiencia gratis. O... O tú sospechabas que te estaba trolleando. Hombre, suena trolleo, pero vamos, o sea... No sé, yo me lo puedo llegar a creer, eh. Que tengas que estar ahí 5 minutos con Taz pegándole. ¿Tú como dios del trolleo crees que eso es... Vamos, igual que el que ha entrado diciendo que Martín es un mierdas que no sé qué. Que también le gustan hacidos por la bruma. Y yo... Bueno... O sea... Qué dicho. Porque te juro que lo estaba pensando. Y yo... Eso va a ser una multi de este. Del Kelsior, ¿no? Se han adelantado. Hombre, ya. Hay que conseguirlo antes de que Rookwood lo hiciera. Como decía, pégale 100 veces a esta pared. Que es una pared invisible. Es que en Elden Ring hay una pared donde hay que pegarle 50 veces. Para que desaparezca. Entonces ese tipo de cosas no me sorprendería. Que sea cierto que hay que pegarle a las tatuas durante 5 minutos. Tengo que perder. Consigue el yelmo antes que Rookwood. O perderemos nuestra oportunidad de sacar ventaja con Ranrock. Por pequeña que sea. Además, ese tenía de nombre... Eh... Fan de Nier. No creo que haya entrado a trollearnos. No sé. No sé. Piensa mal y acertarás. Mmm. Mira que guapo es ir así con la escoba. ¿Ya tienes algún animal para montar? No. Todavía no. Ahí están. Los Ashwinders. Oh, un troll. Un terror de lo que esperaba. Un terror de lo que esperaba. Ah, hasta un Heru. Tú liberaste a Lora Trense. Incendio. No. Estáis. Incendio. Pero la piedra aquí cuando haga rebotar la piedra. Que no me deja. Lo he intentado, créeme. Protego. Desmayo. Incendio. ¡Incendio! ¡No! ¡Incendio! ¡Desmayo! ¡Baja las voces! ¡Espulso! ¡Desmayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me gusta! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Procego! ¡No has incendio! ¡Incendio! 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 ¡What the fuck?! ¡No, no, 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 no! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Qué hábil! ¡Incendio! ¡Acción! ¡No! ¡No! ¡Desmayo! ¡Muy bien! ¡No se suena aibirlo! ¡Apára! ¡Tepára! ¡Para! ¡Apára! 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 ¡Ya, ja, ja! Son muchos Bueno, no son muy difíciles Golpea a un troll con su propio Petrusco No tengo ni idea de cómo hacer eso Ni idea Mierda, ya estoy sin espacio otra vez Nah, tira, tira equipo Bueno, primero encontrar el Yelmo No Me han matado, chaval Vaya Estaba haciendo el de Proteger a los del carnaval Que menor dinero valga Ese de 60 es una mierda El Nier automata de sus Uno en uno te va a quedar sin espacio enseguida Otra vez O sea, dos o tres, aunque sea Ah, solo quiere encontrar el... Ahí está, ya está Yo la voy a vender RootBoot RootBoot ¿Cómo se extingue la vida? Bueno, le viste el culo Le hemos estado viéndoselo todo el directo de esta mañana y del de ayer No se ha hablado de otra cosa lo que pasa Mentira, que no sabes Lo que pasa es que Gampai es un cochino y quiere ver el... Vamos No era lo único, eh El Draken también, vale El Draken también En el anime aparece bien el culo, eh Ah, mover el culo Ah, mover el culo Ah, mover el culo Hoy se remudaba A ver si le han sacado ya el capítulo Ah, el anime de... Nier no tomará De Nier Sí, pasaron por el lobby del estudio ¿Siguen saliendo actualmente y la hostia? ¿El qué? El anime de eso No, si el anime ha empezado hace nada Es el episodio 4 Ah, vale, vale, no lo sabía Es el episodio 4, el que han lanzado Y ya está ¿Cuántos capítulos va a haber? Creo que van a ser 12 El Yelmo brilla aún más de lo que imaginaba Lo que pasa es que es eso Que el estudio ha tenido COVID Y lo tuvieron que suspender A los ladrones al recuperarlo Gracias Así me ganaré la confianza de Runrock Se lo llevo Como 3 o 4 animes la pasada de esos Creo que eran todos del mismo estilo Hablaremos pronto Por ahora es mejor no mencionar nuestro acuerdo Muchos no creerán que podamos tener objetivos comunes Está chulo Sobre todo si ha jugado al juego Si ha jugado al juego Ves ahí todas las cositas y tal Está chulo el anime Dices coño Yo ahí he pasado por el juego He pasado por ese desierto 10 veces La fábrica del principio Lo que es la escena primera Está chula Como la pone Te sale ¿No? La primera del juego Si O van con las naves y todo A ver está bien el juego tío Lo que pasa que a mi Yo no recordaba eso De que no hay fast travel ni pollas Si que hay Fast travel ¿Eh? Que si que hay Al bunker no te jode No y después entre los almacenes esos de guardados También tienes teletransporte entre ellos Pero los que son azules Porque no los has desbloqueado bien todos Hombre los que hay por la ciudad que tiene el icono en blanco No te deja hacer fast travel Después te deja Después igual Vale Después te deja hacer fast travel en todo Ah pero lo queremos ya No después No vendas el de nivel 21 aquel ¿Por qué no? No me refiero al de nivel 21 Que te daba más ataque O más defensa Había uno Si Nada más O sea Aquí me ponen los que Aquí en oscuro Ya Los que son buenas No El que está oscuro es el que tendrás equipado ¿No? O el de nivel 21 El que está oscuro es el que está Porque está muy bien Nivel 20 Pero primero La bufanda primera la puedes vender Te da menos Que sea De nivel 21 ¿Te deja venderla o no? Si Es este el que decías Guante Guándatelo Vale Espero volver a verte Hasta luego Eh Yo lo que quiero No se quede el malva No me lo da Necesitas una mandrágora Aún Con curate Si Si Ya que estamos en el pueblo de la tipa Vamos a marcarlo Andrágora Es más Me voy a comprar dos Mierda ya No vale Siempre hacerlo Ya es horrible esto Ya no he puesto un polvo fluo ahí ¿No? Un polvo fluo Aquí por lo menos tengo fast travel en este juego No tengo que esperar en ningún punto raro Puedo volar con mi escobita también Y luego podría volar animales Animales fantásticos ¿Y dónde encontrarlos? Eso es Cuidado con las mandrágoras Aún no les he dado de comer Aquí está Me voy a comprar dos Siempre me emociono Cuando los jóvenes Hacen compras inteligentes Sé que llegarás lejos Ya está Mira ya que estoy Me voy a comprar una por si acaso Es carísimo todo La puerta siempre está Para eso está la sala de monasterios Para que te las hagas tú solito Para lo que te dan de dinero Uff Por eso te pones tus mesas allí Y te las haces Ya Ok ya tengo las tres plantas de combate En cuanto estemos en un combate A ver si me acuerdo de usarlas Simultáneamente encima Cultiva y cosecha Lo de cosechar no sé en dónde se hace Cuando cultives Pasa el tiempo Lo cosechas Joder Pero en dónde se hace eso En el mismo sitio Donde lo cultivas Y eso en dónde se hace En la sala de menesteres Ah para allá pues Vamos a hacerlo Ponerte O en el propio Elbolario Tendrás ahí seguro También No es caro No es caro Tus sueldos Bajo Por lo de las plantas Es estudiante Aún no cobra Ahora la estatua De la bruja tuerta ¿Ves? No me veis dónde está Ahora en la estatua Por eso es terciario de esos Como te digo Persona A lo mejor tienes En el inventario Algo que te dé una pista De dónde esté A lo mejor Objetos de misión El mapa ese Con la X Pues seguro Que te marca Lo del otro Mapa Otra vez Tío Mapa con velas flotantes Sí A ver Ya Sí Pues eso No hay puentes No hay puentes En este juego Un bosque Un puente Un bosque Un puente A ver Eso es la entrada Eso es la entrada Del bosque prohibido Eso te lo digo ya Es que se nota Tito coño No me jodas Que has pasado por ahí Y estas A ver Eso ya no sé Es que Tito Lo otro es la entrada Del bosque prohibido Seguro Lesiones de Quidditch Ni siquiera de Quidditch Vuelta la mierda Pero la gente se lesiona Vale Creo que voy a ir A lo de Lo de las velas Es eso Si quieres ir Con lo que te he dicho De las velas No voy a ir Lo del menester Es Plantar las putas Semillas esas Ahí salas secretas ¿No? Si es que tengo La estación Esa Para ser Si no Si no te supongo Que en la clase De herbología También te dejarán Si no tienes tú Para ponerla ahí Mira a ver Si tienes mesa Esta es de pociones De pociones No Tienes que usarla De herbología Mesa de jardinería Pero solo Pero solo para Pero solo para Pues quita el dictamo Lo podrás quitar Digo yo No A lo mejor Puedo añadir una Tendré otra mesa Voy a ver si tienes otra Voy a ver si tienes otra Alfombra Se reu Reparo No, reparo no A ver los hechizos Invocación Eso es Transformar Bacar Herbología Mira ves Objetos para Cultivar plantas Tienes más mesas Mesa de jardinería Clásica Con una maceta Pequeña ¿Qué necesitabas? Acuérdate ¿Qué necesitabas? Necesitaba Maceta pequeña Maceta mediana Te da igual Porque no tengo Las dos Son todas ya pequeñas Claro Así que A ver Dictamo Malvadulce Mandragora Justo Venenosa Es esta Escurania Ah vale Hace falta Tamaño de maceta Incorrecta Necesitas una maceta Una Como una maceta grande Una grande Y la grande se desbloquea Vamos a ver cómo se desbloquea Tendrás que comprarla en la tienda Seguro O Comprarla No sé Comprado a tomos y pergaminos Vale En Hogsmeade Esa es pequeña 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 Y son todas pequeñas al final What the fuck Porque mira Mira el segundo Esa Aquí están las grandes A ver Esas son medianas Para los grandes Comprado a tomos y pergaminos Pues ves a comprarla Vale Y tomos y pergaminos Eso estará en Hogsmeade Digo yo Si Estaba en la parte de abajo De Hogsmeade Tomos y pergaminos Aquí está Hijo puta Pero no era barato Creo que también valía Mil y pico Pero creo que en el propio Tomos también hay un cofre De esos de ojos Esperemos Habrá un sitio más acogedor Que Hogsmeade Tómate tu tiempo para mirar Tengo libros de sobra Para saciar una mente Tan inquieta Como la tuya Aquí no hay cofre Ah si Si hay Si hay Que tenemos aquí Un Demi Guys Oh también hay un Demi Guys Vamos Vamos a Esperar Te tengo Demi Guys No sé si es bueno o malo Que hayan mil cosas Para coleccionar En este juego Igual se han pasado un poco También con los Coleccionables Uy Acción Rebelio Siempre es un placer Ver una cara conocida Mira justo Mil Mecer Maceta grande Bueno Pues mil Gol de Darwin Nuñez Primero en la temporada Bien Mira a ver si podemos Necesitar algo más De por ahí Da igual Porque no tengo Ya la plata Para comprarlo Así que Ahí se quedó Ahí se quedó eso Lo del pitido Tiene que ser algo Del OBS Por aquí Por Discord No lo tienes No se escucha nada ¿No? Ah Tiene que ser algo Del OBS Si Por cojones Tiene que ser Del OBS Puto OBS Pues se sabe Que será Ah ya no se escucha Que raro En stream Tampoco se escucha Ya Oh Pociones Herbología Está jodida La misión esa Tu campaña De proteger A los del carnaval Si si Luego te vienen Los grandes Creo que una serpiente De esas también Y todo La última oleada Es la que me está cagando Son nivel 35 ¿No? Si Pero bueno Mientras la haces Subes de nivel 15 minutos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? 15 minutos reales Y encima pierdo mis chips Una vez que me matan Tú Si ¿Qué me estás contando? Colega Parte de reto Joder Luego recuperas el cadáver Y ya está Claro Si Pero si te matan Antes de recuperarlo No lo recuperas Ahí ya estás jodido En plan Dark Souls Vale Eso no lo sabía En plan Hollow Knight El mejor indie La más creada Otro día me nombraban uno Que me apareció El Hollow Knight No me acuerdo Ni el nombre Otra vez Dead Cells No Es un aparecido A Hollow Knight No No era Dead Cells ¿Qué fue eso? Mi Whatsapp Creo Ah Pensé que era de juego Es un cofre ¿Y esto? ¿Sala de penesteres Entrar? Ah vale Eh Campallo Entras en acción Dale A ver que se quite la azul Vale La primera es el 2 Que será ese de ahí La cabra esa rara Ese Y el de abajo es 4 más unicornio Del unicornio es 1 Son 5 Pues el 7 ¿Cuál es el 7? El 7 La iguana esa El calamar creo ¿No? A ver El calamar ese Es raro No, espera 7 1 2 3 4 5 6 7 Como el globo ese Que es un calamar O algo así El globo El de arriba De la araña El de arriba Vale, vale, vale Están mal dibujados Guantes Guantes de cuero azules Guantes de cuero azules O sea, es una Real Madrid y tal Sí Eso tiene pinta de acabar de empate Joder No jodas Hay que ganar Sí, sí Ya sé que hay que ganar Pero Es un estadio difícil Cuando un equipo Que siempre le ponen Las cosas duras De Madrid No sabes lo tedioso Que era Hay que ganar Pero la liga ya está perdida Así que ¿Por qué? Joder, 8 puntos ¿Quién va primero? El Barcelona ¡Ojo! 8 puntos Sí, hombre En algún momento tendrán que perder 8 puntos no es nada, tío No me jodas No es nada O sea, tenemos que ir al Camp Nou y todo Ya Eso también Cuidado Cuidado, diré Madrid tiene que ganar todo Yo aún recuerdo la final de la Supercopa Que fue lamentable Y yo la ida En el Benrabel Su 3-1 Cantando Les Y diciendo Xavi, quédate Pufandas Cosas que No quiero Porque esto era Para haberlo conseguido antes Ah, vale Por eso Sí, por eso suena un poco Mierda Porque tú piensas que el pool de este De las puertas y tal Claro En las horas No se consigue tan avanzado Y pues mientras los 15 minutos de esto podías ir al mapa ese Ahí enfrente Todo lo de El bosque prohibido No porque voy a aprovechar para ir a una misión principal Y sinceramente eso suena muy aburrido Ya, pero lo mío te llevará dos minutos Después de esta, vamos Seguro que tienes un puto viaje rápido Y no lo usas No, lo usé Pero luego me puse ahí a A lo de la cerradura Oh, horrible ese tirón ¡Otro! Desigencias Hombre Aprendí de los mejores ¡Ay, no te ves por aledido! Todo se sabe que está hablando de Brian Nazi Todo eso que dice Que ahora con el parche va peor ¡Rebelio! Mira como tenías el punto al lado Ya Sí Pero bueno Joder, que ganas tengo ya de subir el nivel de esta mierda Necesitas monos de esos ¿Esto qué es? Diddy Crawl No sé El mágico dudú ese, ¿no? El que se extinguió ¿No era el dudú? Sí Es verdad Parece un doro ¿Eh? ¿Qué fue eso? No sé Quizás le tengas que lanzar a algo Para cogerlo Todo es de nivel 2 Ya, horrible ¿Y dónde está Hagrid? Bienvenidos Para hacer la clase de animales Que estudiamos aquí Eso sí Os recuerdo Que no hay que tomarse a broma A ninguno de ellos A su manera Todos son peligrosos Dicen que para el 2027 Van a revivir al mamut Con la ciencia En fin Parece que les falta algo de práctica Vamos a dedicar un momento A revisar los aspectos Nos gustaría bien guapo ¿Qué es eso? Mira Qué sobrado Puedes practicar con Geralt Pero vigila su lengua Tú, qué bueno He hablado antes del anime de Nier Automata Y ahora una noticia de Google de Nier Pero con suavidad Nos vigilan Nos vigilan ¿En serio? Tengo que asignar esta mierda Cepilla, cepilla Tendrás que hacerlo en hueco vacío Ya ni sé ni qué hechizos reemplacé Joder ¿Cómo se nota tú que voy leveado ya? No puede usar la mano Tiene que usar la varita La varita Ya La varita para todo Un dodo de mascota Ya, pero esto es un dodo mágico Eso es un gremlin La varita para el anime de Nier Automata Alimento Odio que esto sea obligatorio Esto es mierda No, no, no usar la varita Creo que podemos afirmar Que le caes bien a Gerald Buenas noticias Parece muy simpático Lo es La bondad es una de sus mejores cualidades Vamos a intentar ligar Junto con la ambición Y la higiene Nada como usar una mascota para ligar Buen trabajo Ahora dirijámonos a los corrales Y elijamos otro animal Por favor Tengan cuidado Al darles de comer Y acariciarlos Señorita Sweetin ¿Por qué no le enseña A la nueva incorporación El corral de los Kenisels? Kenisels Por aquí Los Kenisels están allí Los chuchos Parecen felinos Por un par de bigotes De Kenisels Deberían darme Algunos canals Suficiente para comprar Algo en Honeydux Que buena gente Se le ve Cosa tonta Tenía que ser de Slytherin Uy Ese clip Que épico Se lo perdió Goro Tanto te preocupa Que haya un miserable Roedor menos Su nombre es Persephone Se llama Persephone Madre mía Dios Eso no es gracioso No es un bug Es magia Harry Potter Es magia De Harry Potter De Harry Potter Harry Potter Esos dos no tienen cabida En esta clase Ojo Los alienígenas Del Dier A ver Ese animal Tiene las piernas Muy cortas Para su cuerpo Alimenta y cepilla A los Kenisels Igual que con Gerald Acaricia Acaricia ¿Qué mierda Es esta? Falta acariciar Ojo A los Kenisels Les gustas Reconocen a una buena persona Cuando la ven Igual que yo Oh Ya te están lanzando los pejos Por favor Cierren los corrales Y váyanse ¿Dónde está la nueva incorporación? Ah Ahí está Quédese un momento Por favor Hola profesora Sí ¿Qué le ha? La sedana Estuvo bien Pero la imprevisión No lo habría dicho Por su forma de tratarlos Pronto verá que los han Algunos nos proporcionan Materiales cargados de magia Esto no incluye Torturarlos Para conseguir unos bigotes Bien Sí profesora Son casi tan malvados Como los salvajes De la banda de Rookwood Por desgracia Y encontrarnos Los animales muertos Qué desperdicio Seguro que alguien Puede llevar Unos cuantos chuchos Tenebrosos Sí Una idea muy optimista En fin La profesora Weasley Me ha pedido Que prepare tareas Le enviaré Una lechuza Entre tanto Le animo A que estudie Pssst Pssst Aquí ¿Necesitabas algo Poppy? Mira Has sido un augurei En el desierto Al mediodía Espero de verdad Que eso sea Madre mía Has sido un augurei Al menos Ese es el significado No podía quedarme ahí Y ver cómo hacían daño A esa pobre cri Pensamos parecido No sé ¿De qué va todo? Me doy cuenta Que no tengo casi delay ¿Sabes? Ya Bastante bien eso No suelo traer A cualquiera aquí De hecho Solo has venido tú ¿En serio? Vaya Gracias Creo Como te dije Pensamos igual No sé Como un segundo y medio Dos De delay nada más Menudo tiempo hace Últimamente ¿Verdad? Poppy ¿A dónde me llevas? Es mejor Si te lo enseño Créeme No te preocupes Ya casi estamos Es ahí delante Atrás Oh por fin Se viene un animal ¿Puedo dejar apuntarlo? Vale la reverencia Es un Gryffindor ¿No es maravillosa? Es un Gryffindor Gryffindor Pero ten cuidado Gryffindor Con los hipogrifos Hay que mostrar Hipogrifo Eso Hipogrifo Campallo Hipogrifo El medio caballo El medio caballo Ahora Yo solo he visto Que una mariposa Le atravesó Lo sabía Es la primera vez Que veo a un hipogrifo Aceptar tan rápido A alguien Puedes darle de comer Y cepillarla Si quieres Vengo a echarle un ojo de bebé Voy Le traigo comida Y le cuento lo que ocurre En el castillo Puede que no lo parezca Pero es una auténtica Me tomen todo Las dos comen lo mismo Si, menos mal Bien separado Y bye bye Pero quiero montarme en él Te vivirá mucho Porque el Harry Potter Ya sale Haywing Es una larga historia Pero la rescaté De los furtivos No sé si te habías dado cuenta Pero tenemos La profesora Hawen También mencionó A los furtivos No suelo estar de acuerdo Con la profesora La influencia de los furtivos Está creciendo Lo veo todos los días En el Están tramando algo Pero Tal vez estés suponiendo cosas Es difícil de explicar Creo que voy a investigar Descubriré Qué está pasando Creo que es buena idea Cuanta más información tenga No te dejes Yo creo que la van a capturar Y vas a acercar a rescatarla Vale Tengo que irme Mientras la puedan mandar ¿A ella? Ahora tú he activado El transporte Vamos Ah, ya tienes el fast travel Tengo fast travel Por fin Bueno, volvamos a los meresteres No, ya estará lista La mierda Digo yo Espero Ya, ahí ha sonado el pitido Está sonando el pitido Ha sonado un momento F*** Pero en Discord En Discord yo no lo escucho Mira, Jesús va a ver Ah sí, yo lo escucho un momento Pero Un segundo fue solamente Jesús O constante Dick lo llama Dick lo llama Trincasaco Realmente solo se ha activado Sí, me mutié Me mutié Un momento para toser Profesor a Howin En la clase de animales De que debería estudiar Tantos animales Como pueda Pero ¿Cuánto tiempo se escuchó el pitido? El pitido Ahora nada Me dio segundo Un segundo Ah, vale Quizás los animales Estén más seguros Con nosotros Que por su cuenta Es justo lo que pensaba Dick ¿Lo ves? La sala Sabía exactamente Lo que necesitabas Y por suerte Dick puede enseñarte Cómo y cuándo Usar el trincasaco El trincasaco Solo viene a recoger Unas cosas Maldito Self-Force Bye bye La maceta grande Listo Misión actualizada Y últimamente No está muy bien Te falta lo de Las tres plantas En un combate Espero que nos podamos ver allí Está justo al sur De Hogwarts Y es obligatorio Estar el trincasaco Así que venga Bien A Dick Le encanta salir Tío Seguimos con los tutoriales En las misiones principales Y ya van Diez horas de juego No puede ser Ey Estás el quinto año Tienes que aprender mucho Me he quedado nada Para ir al trabajo Qué asco No puedo decir Es que Un furtivo Desagradable Acordado Están pa' yo A la nueve Empieza Justo cuando empieza Madre Tocará escucharlo Ahí Con auriculares Que se use Para algo bueno Hemos llegado A Dick Ayer que me tocó Pegar vueltas en bici A mover el culo Estaba el sillín roto Su puta Lo estaba clavando Vuelta en bici En el culo Hacia el puffskin Y para adentro Sí Me dolió las piernas Pagatando ya Me hacen pegar Ahí más vueltas Tío Me hacen más mulas De cabeza Pero con la bici Me acabaron Doliendo las piernas Y el culo Hace falta un mejor asiento Ey La bici Que tenía El asiento bueno Tenía la Las ruedas de sinchar Descendo Yo me ocuparé de ti Como corren los agudos Ahora que me acostumbrado Me cago en yo salir a pata Paso los fast travel Ya de eso sí Se podía mal interpretar Lo que he dicho Eso sí De eso es últimamente Hace muchos comentarios Mariquita No sé si al final Quiere algo él O que Primero que A ver por cuánta pasta Le chuparía la pinta Al tito Ahora que si no sé Que del campayo Si no la has leído antes Sí, sí Antes me ha dicho Que a ver por cuánta pasta Estaría dispuesto A chuparte la pinta No, eso no lo vi Sí, sí, sí Y le respondiste Le dije que no había dinero en el mundo Y no sé qué me dijo No sé, me dijo No sé, me dijo No sé, me dijo Ah, vale Total Ese es el resumen Exacto El kit de la cuestión Ya lo que cuenta es Si eres un puto barato o no Un puto somos todos Yo no lo haría de ninguna manera Habría que verte Si abro el maletín Bueno, te dicen ahí 100.000 euros Chúpame la polla Exacto Habría que verte Si abro el maletín Y ves ahí Los 100.000 euros A ver quién dice que no Abrirías la boca rapidito Y con 5.000 A lo mejor también Este campayo es pasado Sí, puede que sí Pues sí, sí, sí Por cierto Hoy es el cumpleaños De Dessus No le desearon Felicidades Eh, felicidades Dessus Claro Por eso quiero una mamada Claro Por eso están hablando De estas cosas Pues O sea ¿Ya te has hecho Te has hecho mayor de edad Ya o Todavía no Que va Tiene 17 Cumple 17 17 18 Ojito Ah, vale Pues mira Ya es legal A conducir Y a irse de putas Con este dinero Me voy a ir de putas Con toda esta pasta A serme un hombre Ponle el clip Pásale el clip A Dessus De eso Que no lo ha visto Mira Dessus Eres como el chico De este clip Que te van a pasar A ver Lo busco ¿Cómo era? ¿Cómo te pongo? No sé No sé Normalmente pones El chaval Que se va a ir de putas Y te sale en Youtube Bueno ¿Dick no está seguro De qué hacen con ellos? No No Con solo putas No Solo salen videos Los animales serán tan fáciles De rescatar Puto Youtube Ya no es lo que era Dick sugiere que ahora pruebes Con uno que sepa volar Como un jovergnol De acuerdo ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algún Con toda esta pasta Me voy putas Ya está Con toda esta pasta Ha salido Con me voy putas El primero que sale Perfecto Masajes chinos en Youtube Hay videos porno Sí Yo estaba a punto de hacer un video sobre eso Y no lo hice para que no me Tumbaran el canal Con poner putas Yo he puesto putas Pero en Youtube En Youtube En Youtube Hay porno Sí Es cuestión de tiempo De que lo quiten Pero siempre se cuela alguno No sé cómo carajo lo hacen Como el de El de yoga en pelotas Igual igual También eso mismo Exacto Ponía yoga en pelotas Y ala A flipar un poco Porque si se considera artístico Que tal No sé qué chorrada El que te dije ese del sex Estaba chulo también ¿Eh, tita? Estaba gracioso Ah, sí, sí No vas a colaborar, veo Trinca todo, trinca todo La profesora No se lo va a creer Subiste al 21 Ahí tenías una bufanda Creo que era, ¿no? De nivel 21 Eh, tía Ahora, ahora mira No hay que rescatar a estos animales Hay que rescatarlos Contra su voluntad Por supuesto No te preocupes No te haré ningún daño Ah, pues no Creo que eran guantes Igualmente el vídeo ese Tenía tan mala resolución No sé ¿Era euros lo que tenía ahí? Sí, es que no sé ni qué es Está grabado con una patata Hola, Dick Yo creo que sí son euros Ah, bien Dick tenía miedo por ti Con todos Tal vez deberíamos trabajar deprisa Si sirve de algo No, de 10 euros De 5 euros Sí Son de 20 euros Es verdad Los euros son horribles Parece dinero falso Lo bonita que era la peseta Sí Tú todavía piensas en pesetas No valía una mierda, ¿eh? ¿Eh? Tú todavía piensas en pesetas Que va Hace mucho Ah, vale Ya ha cambiado mucho Hola, Dick Hace mucho Ya tenemos más años de vida Con el euro Que con las pesetas Así que, por desgracia Salvo que puedas hacer Te preguntaría Yo hace mucho que dejo Hace Uy, esto era no sé cuánto, ¿no? Y encima Si te pones a hacerlo Te das cuenta Que la peseta Vamos, no valía una mierda O sea, pero La peseta era una pulada Segura 6.000 euros Creo que no hacen nada Eran antes un billón de pesetas Por eso Ya Qué poco valor Luego la movida La movida es esa Que tú, aunque sigas ahora con la peseta Tú imagínate que seguimos igual con la peseta Pues salimos del país Y estamos como si fuésemos latinoamericanos, ¿sabes? Sales del país a Europa Y te crujen Bueno, ahí 50 euros 40.000 pesos Claro Joder, ¿qué tienes que hacer solo tres veces? ¿Pero qué carajo está pasando? Solo quería ayudarte No sé, si le lanzas un hechizo que los inmovilice No que los mate, ¿eh? Que tú eres capaz Venga, si corren en círculo Tranquilízate Espero que no tengas que hacer 10 O sea, no, yo paso Bueno, me pones a rescatar 20 Pero puede ser cualquiera Me ha costado más que otro animal sano Es una pena que no hayamos visto Dick supone que hasta Dick Ya rescatarás más Muy bien Dick Me tienes hasta la polla, Dick Correcto Acabó la misión Vuelvo a la sala de menestares Sí, señor Dick Por cierto, de eso Se viene otro video de los que te gustan ¿Visteis el video ese? Con las frases de... ¿De qué? Coño, ¿cómo se llama el actor este de Matrix? Eh... Keanu Reeves Keanu Reeves Keanu Reeves De... Haciendo las frases de... De Cyberpunk No lo oí No lo oí A ver, a ver que lo busque Pero aquí no hay suficiente sitio para soltarlos Harry Potter Imagínatelos corriendo sin control Eso no estaría Era al revés Quizás si piensas en qué necesitan tus animales La habitación te ayude Seguro Este, este Este video también es buenísimo Getting caught Nos vemos dentro cuando quieras A ver Si, yo creo que he visto memes parecidos a esto ¿Por qué te vienes? Esto es muy bueno Estoy bien ¿Por qué te vienes? Become, become Getting caught En Night City ¿Por qué te pones la musiquita ahí? Ya A ver Mira, mira, mira Me siguen comentando el video de Resident Evil 4 A ver, pone Yo prefiero un juego lineal A uno abierto Vamos En un juego lineal Se le puede dar más énfasis Énfasis escrito con C La puta madre A los gráficos Y belleza del entorno Además, aún siendo lineal Da opciones para poder recorrer lugares The Evil Within es lineal Pues claro que es lineal The Evil Within Le ha faltado la hacha Énfasis, ¿no? Joder, ya te digo Énfasis Énfasis What the fuck The Evil Within 3 Estos comentarios Ay, Dios mío Me hace gracia, tío Veo a veces algunos comentarios Esos así larguísimos Y dices ¿Qué haces escribiendo un comentario todo largo, tío? Si está todo lleno de faltas de ortografía por todas partes, tío Aprende a escribir antes de nada Porque lo escriben todo rápido Están ahí en el móvil Pero, coño, faltando Hs y mierdas así Ya Es increíble Cosas básicas, ¿no? ¿Dónde estamos, Dick? Que ya no digo un puto acento, ¿sabes? El acento me la sopla Pero, coño El acento está sobrevalorado Pero, cojones Sí, es verdad A ver, no hay que escribir 100% perfecto Pero es que cuando lo haces tan mal O poniendo Hs donde no hay Claro, cuando escribes tan mal Cuesta leer Y es como, wow Espera, 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 ¿qué? Me duelen los ojos Tienes que pensar el doble Porque tienes que descifrar el mensaje Mira esto Esto es una misión principal obligatoria, campayo Criar animales y no sé qué No, pero eso me faltaría porque será un tutorial Porque será el puto tutorial Yo paso de esta mierda Quizá para una misión principal Bueno, ahí te es un animal y te tienen que enseñar Joder Para conseguir el hipogrifo tienes que hacer todas estas mierdas ¿Por qué se le mueve el pelo? Sí Es bien sabido que ayuda Hablando de cuidados Los animales bien alimentados Ya he visto yo vaya de esa ya Proporcionarán materiales mágicos Hombre, igual es mi procesador, ¿no? Si reúnes algunos materiales mágicos de tu No Muy bien Avisaré cuando tenga algo Joder Pero porque el juego pide algo que mi hardware no puede dar, ¿sabes? Ay, Dios mío A ver, consigue una pluma de jobber No, no sé ni qué A ver Consigue pelo de puffskin Venga Tendrás que cepillarlo Acá habrá que cepillarlo, sí, venga Esto es una misión de mierda El Madrid En una hora y 20 minutos No, una hora Son las 8 Son las 7 y 40 Son las 8 Venga Ah, sí, son las 8, ¿verdad? Mi puto reloj está todo mal En una hora juega el Madrid Lo pondré de fondo, si quieres, en el audio Revolver su amistad Invocar Oh, qué... Oh, no Dime, pues, dame tu pelo No sé, prueba interactual Renombrar, devolver, invocar, renombrar No sé, quizá tiene que hacer pasar tiempo o lo que sea Tienen que estar sucios para que les acaricies y gritarle el pelo Ni idea Comprarte unas tijeras A lo mejor... A ver Pues no hay por ahí, yo que sé Algo que te deje los restos de los animales Madre mía, tú también Para que suelte una pluma, ¿no? ¿Qué más cosas puedes poner aquí? ¿Solos animales? Sí Está demasiado lejos ¿Seguro no puedes invocar cosas? Con el RTI invocar ¿Y qué voy a invocar? Patronos Tito Patronos Pregunto si se puede ¿Poder se puede? Pues a lo mejor haya algún objeto que te haga almacenar el pelo y todo eso Comprado átomos y pergaminos Reproduzcan dos animales y tengan descendencia O sea, esto es para que follen Comederos animales Sí Mantiene a los animales tal Y lo otro Para que jueguen Juguetes Seguro habrá más cosas ahora Segurísimo Seguro que hay algo para recoger el pelo No, sí Seguro que te lo ha dicho el elfo y no te has enterado Tampoco, pero Pregúntale Habla al elfo a ver si es que te dice Hola, Dick ¿Qué necesitas saber? A ver, ¿cómo se recogen las materias? ¿Cómo recojo material? Es bastante fácil Solo tienes que acercarte a un animal contento Y te proporcionará cualquier... Claro, hay que contentarle primero Ya lo sospechaba Gracias Sí, por Dios Hay que repetir, claro Hay que repetir hasta que le dé la gana al puto pájaro De darme lo No, ese, mira Tienes arriba En verde El acariciar Lo tienes verde Pero el de la comida Lo tienes vacío Dale de comer Lo tienes en gris Lo de la comida Por probar, vamos Mira, te ha dado una pluma Esa Hay que tener las dos cosas Recoger Vale Estoy bueno aquí También le falta de comer Ese le tienes que hacer las dos cosas Qué bonito todo esto He conseguido materiales Ahora Hay que experimentar con el telar Exacto Te permitirá Si te gustan los sims De modo que Por qué no pruebas Muy bien Iré a experimentar Ahora hay que experimentar con el telar Ahora que he conseguido los materiales Te creas la ropa Bro, pero todo esto ¿Por qué tiene que ser obligatorio? No entiendo nada Nada más viendo esto Estoy seguro Que la ropa más cara La más buena Tiene que ser así seguro Me lo veo A ver Un telar Un telar encantado No adornos No adornos Lo siento No hay que hacer No hay que hacer Otro me pone que eso eso sólo se pueden usar en el modo fácil no el auto cura creo que nada sí 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 auto objeto auto objeto auto objeto auto esquiva auto disparo el auto objeto si se puede los que no se puede ser autoprograma auto esquiva y auto disparo y autoataque el auto objeto para curarte sí a ver yo había cogido aquí escudos mira te lo mejoras eso son las que tienes equipado mira si puedes mejorar alguno tengo que ir a la tienda para eso y creo que los que tengo equipados no sé si mejora lo ha salido debería enseñárselo he usado el maravilloso maravilloso rescatando animal pero de momento gracias por la por fin vaya misión de mierda pero mira qué pedazo banco tan dado misión de mierda campanilla el césped el césped y esto ahora sin tu banco de piedra ojo había perdido pero vamos todo el mundo lo sabe eso un mango de varita la parte de resistencia venga vamos a un combate para hacer esto de una puta vez ya a ver dónde es que está el bosque prohibido arriba todo eso es bosque prohibido todo eso con árboles todo eso es bosque prohibido claro vale vamos a hacer lo del mapita ese que decías pues es el delante ahí te has creo que te has pasado de lejos o tenías alguno más cerca ya pero quiero llegar a la entrada del bosque para hacerlo de una pita ya pero creo que tenías un polvo justo en la entrada si está la juguista la trono eso se dan si dan ganas no puedo usar las cosas carta de amor vale tú dices que me vaya a esta por ejemplo en la cueva de tenía que haber metido yo este yo creo esta ha tardado bastante para mi gusto tumba de jack do a ver yo creo que mientras vas a jordme y pasas por ahí mientras hacías el primer camino a jordme y pasabas por ahí no aquí ya estás dentro ok hay que buscar un puente eso es lo que había en el dibujo no pero está fuera del bosque no tienes que estar alrededor de árboles vamos vale entonces vas por aquí ves al sur no tengo ni idea de cuál es el problema con la caza furtiva estoy yendo para el sur ahora mira no creo que sea ese igualmente es que de noche siempre es más difícil también verlo mira aquí me pones por ahí está ok tenía que usar lumos en unas velas o algo así era ponía no ves como tenías un polvo flu ahí a ver la entrada esta también sale en el dibujo la entrada esa de piedra en objetos de misión y el de bestia por 5 puente velas entrada una vez la entrada esa de piedra la tienes ahí en frente también tienes que usar lumos en las velas ahora estás mirando mirar hacia atrás de donde estás mirando ahora es acercándote hacia el puente y pasa un poco de largo del puente no me has entendido no vuelve al puente coño ahora antes de llegar al puente a la izquierda es que no ya iba para allá eso es la derecha no la izquierda ya te estás rayando mira el bosque prohibido entrada olviden forest tú has dicho que me vaya a la izquierda sí que saltes ese muro de piedra coño así no el de detrás el de detrás sí donde está esa puertecita de madera pero eso es la derecha no la izquierda estaba volviendo para atrás es la izquierda yo creo que tiene que andar por ahí las velas pero más para atrás más hacia el puente más hacia el puente estas flores se están cantando velas encantadas ¿hacia dónde irán? mira bueno pues síguelas las velas parecen guiarnos hacia el bosque prohibido pegaron un buen dash ahí otra vez ahí extreme danger cuidado el tesoro debe de estar cerca algunos encontrarán romántico hacer un picnic en él me pega esto de buscar tesoros 400 nice la bufanda la bufanda creo que era simplemente un una apariencia sí, apariencia solamente nada na vamos al combate de una puta vez ya estás en el bosque ¿por qué no buscas ahí las maldiciones? a ver, ¿quién vive aquí? eso tiene que quemarlo un hechizo de fuego incendio incendio con fringo ahí tiene un rebelio de magia antigua ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no salía nada ¿qué? Las plantas, las plantas Sí, pero son muy pocos para lo que hay que hacer Aunque tiene que haber muchos enemigos Digo, no le he lanzado la vida Tienes otro axio ahí Sí, hay muchos Para abrir esto Ojalá lo hubiera visto el profesor Figg Desafíos de magia antiguo Recogerlo, esto es uno de dos ¿No es reparo? No Vingardium Leviosa Vingardium Leviosa Leviosa Habrá que poner los huesos No sé si meter los huesos Todos aquí No, pero lo que hay en esos escalones parece una plataforma de esas de pisar A lo mejor tienes que poner la tapa encima o algo Para que se abra, va a poder salir No, ¿qué haces? ¿Por qué te la llevas arriba? Es un poco difícil Es un poco difícil maniobrarla Yo creo que hay que poner los huesos en la tumba No creo, no sé Encima se dispersan mucho Vingardium Leviosa Rebelio Acción Reparo Estos ya no se mueven Estos ya no se mueven Acción Vingardium Leviosa Ah, vale Sí Acción Te está rayando un huevo Algo que no creo que sirva La verdad Me está guiando, espera Te hago apuntando algo Ya ni veo No apunta nada, tío Estás rayado Ponte encima de la plataforma esa durada, tío A ver qué hace Pero quiero ver qué hace esto Acción Vingardium Leviosa No sé cómo va a salir Acción Vingardium Leviosa Vaya viciada que tengo a estos chavales He entrado en... He entrado ya en tono con el juego de tito ¿Sí? Sí Esa es buena Ah, mierda Bueno, salte ya O más esqueletos Podrás poner a lo mejor Alguienmente te ponía el resto de más que antiguo uno de dos O quizá había otro, pero no sé Mañana me le paso ya ¿Cuántas veces más? ¿Todos los finales? Nah, uno iba que jode No hay manera de saber qué es lo que hace Chay Pero está bien, ¿eh? Está bien, pero es para jugarlo una vez Métete adentro, tío Busca que llena Pero si en el bosque va a haber Pero es que no estás yendo al bosque Te estás yendo del bosque Ahora vuelvo Me estoy ubicando A ver, bosque Mira, mira, qué bosque Mira, mira, qué bosque Región norte de Hogwarts Bosque por prohibido Mira, ya estamos en el bosque Mira, aquí hay Eso parece un oso o algo Busca arena de combate o algo así Una guarida de arañas sería Lo suyo Mira eso, mira, mira Wow, minotauros Los centauros te ayudan Son centauros Ah, centauros, si me ayudan A la mierda Ah, mira, aquí ves varida de arañas Bueno, creo que voy a ir a cenar ¿Qué hora es ese 23? Ahora hay que ir a empezar a preparar No usa nada Está bueno el Nier Está bueno el Nier Lo he usado Vale, vale ¿Ves? Vuelve con la profesora Garlick Una cosa más hecha Sí Es una mierda, perdona Es una mierda de ataque Sí Es una mierda media horita más de juego y nos vamos todos al escenario a ver el madrid qué bonito, qué bonito que sepa el universo vale, vale lo voy a dejar aquí yo también porque es que encima de las secundarias es la boya, ¿sabes? porque es que se actualizan, no terminan, se actualizan es algo que te mola así, no sé es más humillante que lanzar a un compañero por los aires cuando solo querías mover un par de macetas flipendo qué maravilla a ver, flipendo joder, aún queda un hechizo, no, quedan cuatro es una mierda el flipendo dispersar los encantamientos escudo violeta bueno rebelión guardemos pues la última y nos vamos goro, vale no, aquí no hay, aquí no hay de hecho hechicería de invocación habla con Sirona Ryan en las tres de escoba lo que he visto para conseguir las maldiciones tienes que ir haciendo todas las misiones de Sebastian Sebastián el de Switzerland el de Switzerland el compañero tuyo ok Sebastián Swallow bueno chavales, ya estamos sí ok goro ir revisando su correo, venga goro que todo conduce a Hogsmeade el correo por lechuza suyo, también ir revisándolo por si acaso joder, lo que hay que mejorar son las herraduras estas ya creo que tenías tres o cuatro ya, ¿no? de los deponios ya se las di, pero hay que seguir buscando necesitaban nueve sí me alegra verte hola Sirona recibí hola 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 guapo, ¿cómo estás? sí, gracias tuvimos una buena charla te envía recuerdos me recuerdo me alegro de oírlo no te pediré recuerdo la película de Cárdenas y me abstendré de decirte otra vez que tengas cuidado y a beso de puta madre pero espero que lo tengas sean cuales sean tus planes yo sí, claro es que han hecho el juego así por J.R.K. Rowling hombre, claro es que lo han hecho así a posta, ¿sabes? es que está clarísimo creo que conozco a la señora esa hace gracia que tú puedas ponerte los pelos de todos los colorecitos de las putas pero luego todos los personajes son iguales me preguntaba si podrías pasarte a verla tal vez necesite ayuda con los ingredientes para su poción herbogén y podrías recuperar algo venga, una fetch quest lo típico lo típico podría, sí podría no me llama mucho la atención tampoco yo no llegué a jugar al uno yo jugué al primero y me gustó pero como nunca se tardó como cuatro años en dejar de estar en acceso ¿cómo se llama eso? anticipado anticipado eso y le perdí el interés Early Access Early Access eso, estaba en Early Access no sé cuánto tiempo digo, pfff eso es lo que estaba intentando explicar digo, si va a estar en Early Access tres años como el primero no, no voy a jugar The Forest 2 Tienes casi todas las hojas, le faltan dos ahí y eso que ni siquiera las estoy intentando buscar este sale completo de una, menos mal podría ser, podría ser pero yo en esa época, en esos tiempos yo estaba más abierto a ese tipo de juegos que hoy día sabes, los putos survival de estos joder, ya me toca ir pita no me fija jajajaj oh has cometido un error y tú, tú lo vas a jugar o qué? esto lleva mucho ah, hoxfield alto esta vez que es lo mismo una avioneta que se choca y quedas atrapado en un bosque no se sabe no te oigo el final del 1 no, no he visto el final del 1 ah, que estoy lejos, que digo que si había una bruja ninguno o algo así era, ¿no? ya no me acuerdo, lo jugué cuando salió el puto early access tendré que mirarme el gameplay story playthrough en youtube que no me acuerdo de nada de ese juego rebelio parece que las cosas empeoran será mejor que me mantenga alerta objeto de mano no identificado madre mía rescata al hijo y hay un timeskip con el niño mayor en vez como está todo enfermo y con una especie de larvas dentro del cuerpo y me parece que aisle 2 se acaba con cliffhanger que tenemos aquí un demi guys eh, un demi guys te tengo demi guys rebelio 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 oh no hasta aquí el chico del rebelio corre no sé qué tal me iría en un sitio como este imagina para el platino que tengas que coger todas las hojas de todos los sitios pues que no te sorprenda ánimo de sus no sé si sería el chico del rebelio rebelio esto parece intrigante esto parece intrigante me encanta estar incluida en ella ese aviso pues será un animal que podrás meter en la bolsa seguro a matar duendes que arrogan uno de los campamentos de Hanrock justo como describía la señora no descansa hasta que mueras no te raya por estar encima de la capeta todo bajo control no recuerdo qué juego era que me metí de un cofre y corturé de salir del cofre no para allá protego desmayo confringo incendio acción no descansaré hasta que mueras te lo haré por ti acción un campamento menos solo queda otro aunque me cueste voy a ir andando tío es que me duele el culo de ayer no digas eso delante de Jesus a ver no es el ojete no es como que me tira el palo del asiento por el culo ha sido decepcionante sino de roza dura tengo que tener dos vidas desde aquí no descanse desmayo 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 confringo incendio levioso protego desmayo incendio no descansar me gusta desmayo acción incendio dos campamentos despejados la señora Beaumont se alegrará de oírlo muy bien muy bien amigo la platina 100 el de resenivel super fácil re fácil fue terrible el resenivel de trofeos si el remix si lo tiene Goro gracias de verdad ahora aún lo estoy esperando en el resenivel 5 la verdad la verdad lo tiene que jugar pero recuérdaselo lo compre y no lo jugué pero recuérdaselo loco tú también de tu parte lo compre y tal y aún ni lo ha abierto ya me acordé de eso ¿dónde estás? no perderé la esperanza maravilloso siempre me vienen bien muchas gracias por venir tiene pintas de platino y si el resenivel 4 remake no son platinos difíciles los resenivel imaginados nunca tendrá el típico spin rule el resenivel 1 no es fácil de platinar no es difícil de platinar sinceramente rebelio tírate en jrpg ahí bien largo exacto pero tampoco es fácil bueno si ponle que medianamente difícil pues bueno te pones un tal eso pero seria o algo así ya nivel 17 mango de varitas uuuh lo más difícil es el modo invisible de ese platino sinceramente mira si tienes algo de sebastian todo lo demás jugando lo sacas oye oye estás insistiendo mucho con eso te quiero ver matar a alguien muchas ganas de la magia pura eso aunque te las dan por orden te dan primero es la última que te dan en la batacadabra primero valcruxio luego el imperio el survivor mira el modo real survivor suena más esto imponente de lo que es o sea primero vas a jugar el juego en modo normal luego una segunda pasada en difícil una tercera en el modo speedrun ya vas a tener el juego memorizado en el modo enemigos invisibles o sea ya vas a tener el juego memorizado ya vas a saber dónde están o si si y luego en el modo real survivor también o sea vas a saber en qué cosa va cada item casi ni te va a hacer falta la item box o sea yo cuando me saqué ese platino si es porque es verdad que estás tanto tiempo jugando que ya no no se hace tan difícil ese reto palabra clave no se mueve para ser invisible palabra clave tan ahora si empiezas así de la nada y tal pues sí el modo invisible es que los enemigos son invisibles no los ves pero se siguen moviendo y tal claro lo investigaré por ti ¿cómo les das? uy no les das por eso es difícil el modo invisible lo que haces es una especie de speedrun pasar de ellos ya está lo jodido es el boss el tyrant y tal en modo invisible que ya no me acuerdo si era invisible o también los peces bueno voy saliendo ya dale pues enseguida de acuerdo venga de sus buggy chao adiós mira reto del reflejo vamos no campayo te necesito oh no mierda hay no tenemos que hacer las matemáticas nosotros se fue la madre dos veces hijo de puta toma puto uff a ver sería tres pero dónde está la otra hay una ¿no? eran dos pizcas de angélica o tres es un placer verte joven no te ladra Esta madre no la veo Aquí está Vale ¿Alguien se acuerda de cómo se resolvían estas? O sea, 21 menos 11 10 O sea, sería 10 Arriba de los tentáculos, ¿no? A ver Y el último es 21, ¿no? Necesito que alguien me preste ingredientes para pociones Bueno, el segundo es el que no entiendo Fuck, lo puse mal Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 11, creo que el primero de la izquierda Sería el 11 Ah, vale Sí No Bativate No, no lo odio No soy fan tampoco, pero no lo odio No sé Estoy para hacerlo a lo random Ok Es que no sé cuál es el método 17 10 Ah Dale 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 Buggy Piensa ¿Cómo se hace esto? 21 11 Posición del símbolo No Me suena a que Campayo hizo una de restar 21 con 11 Y eso te da 10 Y el décimo símbolo es Este, el de aquí Ok Pero este de aquí no está aquí, entre las opciones Ese es el de arriba Ese es el de arriba Sí Y aquí que hay que hacer Supongo que No sé, intentemos Acá dejo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 O sea, 17 menos 6 es 11 Así que no puede ser eso 17 menos 10 Es 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Será la lagartija, ¿no? No El de arriba tiene que estar mal entonces 10 17 A ver si aquí arriba está El Búho ese raro No No El Lo Roland Oaks. 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 Roland Oaks.